Mmm... Bienvenidos al Show en Llamas. Hola. Bienvenidos al Show en Llamas. Hola. El programa que no dio ni un top. No, no. Pero lo dio todo, eh. No dio tres, pero le dio a ustedes, mira. Ren y Steampi, güey. Ren y Steampi. Ren y Steampi era todo, güey. Bueno, era lo menos family friendly del mundo, pero no. Pero es que jugaba mucho en medio, ¿sabes cómo? Era ahí el... Pero no. Porque me acuerdo que también de repente me la pasaban en Adult Swim. Sí. Como Killer Pollo. Ándale. Killer Pollo, güey. Ah, qué tiempos aquellos. Cuando las cosas estaban bien en el mundo, ¿no? Hace como cuatro crisis económicas, compadre. Uf. Antes de los Chainbound Cars. Antes de... Ah, no. Ya tiene nombre, ¿no? Eloína o algo así. Ahorita te lo buscamos. ¿Sí te haces este chismecito? No. Que para la gente que no sepa qué pedo ya nos metimos aquí en freestyle. Pero es que así es el arte. Ajá. Tomar el flow. Sí, claro. Claudia Chainbound no permitió en exclusiva. Eh... En el... Shou yu. Shou yu. Claudia Chainbound. Ajá. No permitió el ingreso de los Smart. ¿Ubicas los carros Smart? Los carros Smart, sí. Los carritos que son... Zapatitos. Solo para uno. Un pinche zapatito para bebé. Es un zapatito... Literal es la definición de zapatito en carro. Una moto... Una moto con... Sí. ...plástico. Sí. Una moto cubierta. Con papel aluminio ahí alrededor. Exacto. Eh... No permitió la entrada de esas madres por cosas de China. Ajá. Le dije, no, ché en tu madre, le dije. Ché en tu madre. Eh... Entonces dijo... Andaba como que muy indecisa, ¿no? Sí, mon. Como que chí, na... Como que chí, como que na... Ajá. Entonces dijo, ¿sabes qué? Kim Yo-hun. Perdón. Kim Yo-bai, le dijo. Kim Yo-bai. Kim Yo-bai. Kim Yo-bai, la morra. I-bai. I-bai le dijo entonces... I-bai bailó como... I-bai. Perdón. Basta. I-bai, esto fue El Show en Llamas. Nos vemos en la siguiente. Hombre, y qué buen comentarista también es I-bai de League of Legends. Uf. Muy bueno. Máximo respeto, I-bai. Máximo. No nos ha mandado saludos, pero... Es cuestión de tiempo. Ya estamos progresando. Próximamente El Show en Llamas en la vela del año. En la vela del año. Ah, te imaginas, güey. Ah, zafo, güey. Qué asco. No, aparte, como que todos están bien morros ahí, güey. Como que yo me sentiría bien... Como que ya llego yo y ese ruco que... Te sentirías como cuando la gente va al antro. Yo me siento así cuando voy al antro. No me siento ni una canción ya, güey. Chale, güey. Me siento... O sea, sé que no debería de, pero ya no me siento parte de la vibra. No, pues no. En mis tiempos era Floraida lo que estaba de moda. Floraida. Sí, güey. Floraida lo que estaba de moda en los antros, güey. ¿No te acuerdas de Floraida? En las tardeadas. No, pues allá 2014, 2015, más o menos. Todavía era disco. Pitbull. Sonaba un vergo Pitbull, güey. Claro, güey. Fireball. Turu, 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 turu. Mr. Worldwide. Ándale esa mera. Dale. Qué tiempos. Pero bueno, Claudia Sheinbaum. Ajá. Dijo, ¿sabes qué, papito? La neta, ese pinche carrito ya lo puedo hacer, güey. Así como cuando tu mamá ve comida en la calle y dice... En la casa hay de eso, hombre. Ajá. En la casa hay de eso. Y ahí llega así. El de eso en la casa bien insipidote. Ajá. Pero tu mamá bien orgullosa. Y tú te lo comías porque hacías, mi mamá se rifó. Pero, ¿cuáles son los smarts que tenemos en casa? Se llaman... Ay, es que no lo busqué, no sé si es cierto. Pero Claudia Sheinbaum dijo, yo puedo hacer eso, papito. Ajá. Entonces, cerró el mercado y empezó a producir sus propios carros, güey. Que es exactamente lo mismo, pero tiene otro nombre. Claramente no tiene... O sea, no está traducido ni literal ni metafóricamente, güey. Ajá. No sé por qué le puso el nombre que le puso, güey. ¿Y cuál es el dicho nombre? Se llaman... Olinia. 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 El autoeléctrico mecánico, mira, ahí está. Ese es el... Bueno, usted no lo puede ver en pantalla. Ah, se vende la verga, güey. Ahí lo pongo, mira. Se vende la verga, güey. Digo, el smart tampoco es como que sea... El carro. Sí, y como que tampoco me lo compro porque se ve chido, ¿eh? Ajá. Te lo compras porque es lo que hay. Ajá. ¿Qué estás de acuerdo que en un mundo hipotético ese es el carro que todos necesitamos? Pues aquí en Chihuahua sí se está llenando de carros bien ojete, güey. Sí. Como que ya, güey. Ya, impríbanme unos carros. No voy a politizar en este momento. No politicemos. Mejor hablemos de algo que no está tan política. Como los libros, como los chistes de Slavox y Zegh. Como la sección favorita. ¿Cuál era el botón de la sección? Eh, era este. Aquí te lo pongo. A ver. Ahí está. El Show en Llamas. El Show en Llamas tiene la sección favorita del canal. En este momento pasamos a... La sección que estremece. Déjame hacer el intro para el clip, güey. Ah, bueno. ¿Para qué? A ver. Pero bueno, primero, espérate. Pero tú vas. Primero. ¿Ya te elegiste uno? A ver. Déjame elegirte. No, pues es que está... Ahora sí, ahora te toca, güey. No, te toca. Ahora te toca. Yo te quiero... Quieres que repita la ocasión. Quieres que se repita la ocasión. Quieres que se repita... Ya elegí uno, va. ¿Ya elegiste uno? Sí. Ok, está cortito. Déjame... Está short, sí. Ok. Va. ¿Ya va? ¿Estás listo? Estamos listos. Con ustedes. El verbario cultural en el show en llamas. Ah, la verga no sé. Va, otra vez. Va, perdón. De la verga. Se repite. Ahora... Toma dos. Ahora con ustedes. El verbario cultural en el show en llamas. De Slavoxihek para ustedes. Sus chistes. Su filosofía. Así se ríen la gente intelectual. Así se ríen, sí. Con H. Consideremos este viejo chiste. Acerca de la diferencia entre el socialismo burocrático al estilo soviético y el socialismo autogestionado yugoslavo. En Rusia, los miembros de la nomenclatura con K y L. Quiero aclarar. Porque aquí hay pluma, ¿eh? Claro. Porque Slavoxihek no es cualquier persona. Si algo trae, es pluma. Claro. Sáquele plumita. Yo no tenía nada y miren dónde estoy ahorita. Fíjate nomás. Acción poética Slavoxihek. Continuamos. En Rusia, los miembros de la nomenclatura conducen ellos mismos sus carísimas limusinas. Mientras que en Yugoslavia, la gente corriente va en limusina a través de sus representantes. Esta fue... Esta fue... Pero ponme el aplauso. Ah, perdón. Bueno, bueno. Ah, sí, claro que sí. Esto fue el Bebario Cultura. En el Chihuahua. Una vez más. Estaba bien de la verga. Estaba bien de la verga. Bueno, güey. Es que no lo entenderías, güey. No, güey. No lo entenderías. Tienes que estar en el mismo sistema. Es que se me hace que no eres su target, güey. No soy el target. ¿Cuál sería el target de este libro de chistes de Slavoxihek? Estoy seguro que al Dani Rojas, un solo opal, Dani Rojas le mamarían esos pinches chistes. Siento que ni él es su propio target. Que dice, ah, pues este le va a gustar a... Al Dani Rojas. Sí, güey. Es que no lo van a entender, pero no van a decir... Ah, al parecer Diego Rosarín es el target. Diego Rosarín es el target. Sí, aparentemente. Aparentemente. Sí, me imagino a Diego Rosarín así sentado en su... En su futón, así como que... En su hamaca, así en... En su... No sé. En su... En su penthouse ahí en Chipinque o no sé, güey. Así... En penthouse en Chipinque. Riendo así como... ¿Cómo serían los ricos? ¿Cómo se fuma la... El cigarrillo de los ricos, güey? La pipa. ¿Cómo se agarra una pipa de rico? Pues sería un puro, ¿no? Un puro. O sea, tú consideras... Si tuvieras que elegir diseñar un personaje... Que se riera... Ajá. Se riera a través de una pipa. Fuma puro. Yo digo que fuma puro. Que saca... Este... Donitas de humo o... Un puro. Yo digo que puro. Un puro. Sí. No, eso es así que parece... No, ya basta. Y se aplaude todavía el güey. Dice, no mames. Me mames. Ay, me mames. Muy bien. Pero, ¿qué te parece si nos vamos con el maravilloso tema del día de hoy? El tema de hoy. Porque hay tela donde cortar, compre. Hay... Hay tela. Hay chismecito. Está rico. Y ahí te la voy a dejar yo para que tú la agarres. Y ahí nomás para cortarla. Sí. Así para donde yo quiera. Para hacerme lo que yo quiera. Uf. Eh, mira, se ve... Misterioso. Suban el brillo. Como... Como... No, no voy a decir. Basta. Pero, bueno. Suficiente. Eh... El caso. El caso. Que nos trae aquí. A lo que te truje, chancha. Está muy turbio, eh. La verdad, yo estaba así... Está piratoma, eh. Damn. O sea, creo que causó más escozor esto que Jeffrey Epstein a nivel mediático. Es que sí. Porque es que Jeffrey Epstein era como que el dealer de depravación de la clase política, más bien. Uh-huh. Acá como que... Y muchas veces en la clase política como que, pues, de repente te valen verga o no los conoces y como que, eh, sí, hay un... un ruco ahí, X, ¿no? Pero acá como... Margarita Zavala, güey, qué sé. Sí, ándale. Y ya. Pero acá como que sí ya era un poquito más de gente... Es cabroso. Ya salían en portadas de revistas, sí. Ya más cultura pop. Uh-huh. Ya los veías promocionando tus artículos favoritos. Y ahí es como tú didices Anuma. Ahí... ¿Tú didices Anuma? Sí. ¿Lo didices? Lo didices. Sí, pues, ya gente que, pues, de medio tiempo de Super Bowl... Sí. De discos platino y la verga y como que... Siento que a lo mejor como que por eso sí fue un poquito más... Se sintió más de casa, así, la caída de tus ídolos. Aunque también con la lista de Jeffrey Epstein fue como... Ah. Sí, había varios. Miquel Arteta, me acuerdo. Miquel Arteta en la casa de Jeffrey Epstein. ¡Guau! Sí, había varios del Arsenal para allá. Estaba sacando las fuerzas básicas en la casa de Jeffrey Epstein. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Continuamos con la información. ¿Qué no se llama más? ¿Cómo no? El caso de Diddy Combs. Diddy se viene. ¿Del Diddy con? Del Diddy... Diddy con D. ¿El DVD? ¿El Blu-ray? Sí. Gran caso. Sean Combs. Sean Combs. ¿Qué es eso? ¿Originario de...? No sé. ¿De dónde es originario el señor Sean Combs? New York. ¿De dónde Combs? De New York. De New York. New York. Según yo, de Harlem. Uno de esos acá... Barrios ahí medio objetillos. Problemáticos, por así decir. Problemáticos. Sí, señor. Eso refleja mucho de la realidad en la que vivía musicalmente. Diddy Combs. Ajá. Pero, la cuestión aquí es que nadie se esperaba que esta persona... Nadie se esperaba. O sea, nadie se esperaba todo lo que involucraba. No lo vimos venir. ¿Cómo así? No mames. No mames, Gloria Trevi. Así, ¿no? Sí. Diddy Combs actualmente se encuentra arrestado tomando el sitio que tomó el señor Jeffrey Epstein mencionado previamente. Si usted quiere ver dónde lo mencionamos, no más. Dale para atrás. Que fue así un poquito también, no mames. Un fuerte saludo para él que se encuentra en las Islas Bahamas. ¿Estás seguro? Teoría de conspiración número uno. Antes de empezar todas las teorías de conspiración que van a venir con este caso, Jeffrey Epstein se encuentra en las Islas Bahamas. En las Islas Bahamas, ya lo dije yo. Tiene cero dudas, pero tiene cero pruebas. No, tenemos información. ¿Tienes información? Tenemos información directamente desde el Centro de Información del Chau en Llamas. Centro de Información. El C.I. Shell. Ese. El Seashell. El Seashell. Ajá. No, mames. El Seashell. Chale, güey. Güey, bichibarrota. Es que soy comediante yo, güey, no sé si te dije. Comediante bilingüe todavía, güey. Joder. Es que... Sean Combs. Sean Combs. Sean Combs. Que una de las cosas que más le criticaban a esta persona, o bueno, no que más le criticaban, sino que más hacía sentido alrededor de lo que él representaba, es que se cambiara el nombre cada tres segundos. No, pasaba cada tres, pasó como tres veces, güey. A ver, déjame, te investigo la nota. Pero, Puff Daddy, uno. Puff Daddy. Sean Combs. Pues Sean Combs era el artista detrás del personaje. Diddy Combs. ¿Diddy Combs también se llegó a llamar así? Sí, ¿no? Según yo, no. Diddy nomás. Yo nomás le conocí Puff Daddy y P. Diddy. P. Diddy. P. Diddy. Ok. Es que tengo entendido que en algún punto se llamó Love. Ay, güey. Entonces, ya ahí como que dices, güey. Sí. Incluso se lo cambió en la creencia. O sea, ni siquiera fue el nombre artístico. Se cambió en el INE. Bueno, no sé cómo se llama el... Ajá. El Aini. Así. Ahí, en el Aini. Ajá. Se cambió el nombre a Love. Comprendo. No sé por qué. Entendrá. Pero bueno, la caída de Diddy Combs. Ajá. Bueno, de P. Diddy. De P. Diddy. De P. Do. File. No. Joder. Eso ya es de... Comedia. Sí, no, mira. Es que, güey. Ah, no mames. Bueno, sí está bien. Es que ya no monetizamos. Esa, esa tarjeta amarilla significa no monetizar el episodio. Sí. Tarjeta amarilla para... Que, por cierto, usted va a ver muchas autocensuras. Sí. Hubiera dicho yo P. File. Ajá. Así. Un archivo PDF. Mucha. No mames. Es que no se puede, güey. Es que hay mucha barra. Sí, hay mucha barra. Prepárese para un episodio con mucha pendejada. No, mejor no. Mejor vamos con la información. Esto no es un modo serio. O sea, el tema sí es muy turbio, muy serio. Sí, está de la verga. Usted no viene aquí a informarse. Sea realista. No, sí viene a informarse. Nosotros somos fuente de información. Líderes de opinión. Confiable. Si me preguntas a mí. Desde el... Seas. Mira. Seas. Podremos hacer chistes de la verga, pero integridad periodística, compadre. Entre todo. Primero que nada. Sí. Muy bien. Continuamos con la información. La caída de Didi. Todas sus acusaciones y las pruebas del rapero que dibujan más de 30 años de biosec y extortes. Ness. ¿Se entendió? No. Ok. Lo voy a decir. Sí. Por el bien de la trama. Porque usted viene para eso. Ajá. Usted no viene aquí a andar a tintas... No. Viene en barras. Sí, no. Igual hay otros episodios por ahí. Si a usted no le gusta este tema, pues hay otros episodios ahí. Sí. Un poquito más... Un poquito menos. Menos densos. Menos densos. Más familiares. Sí, con caca y prostitutas y cosas así, pero... Más histórico. Ah, sí. Más cultural. Exacto. Yo diría yo. Bueno. Si a usted no le gusta este pedo, allá hay otros episodios y con todas las de la ley... También usted ya le picó. Sí. Ya sabe qué onda. Ya le gusta. O sea, ya tiene ahí el... El chismecito. El chisme... Ya viene usted para eso. O sea, nada... Pero si le gusta, quédese. ¿Cuál es el algoritmo? Denle like. Quédese. Y comparta. Y comparta. Y denle like a la campanita. Y pongan... Denle like a la campanita mientras lo compartan. Sí, señor. Todo al mismo tiempo. Un screenshot a todos los botones del show. Ajá. Y coméntenos. Ya empiecen. Así pongan. Ya empiecen el tema, por favor. Desde noviembre de 2023. ¿De qué se le acusa a Sean Combs? De muchas cosas, mira. ¿Por ejemplo? Desde noviembre del 2023 hasta ahora. Noviembre del 2023 hasta ahora. Más de 130 personas han acusado al rapero de crímenes sexuales. Más de 130. Eso son un vergo de personas, güey. Sí. Para demanda. En cuestión de demanda, sí son muchos. Sí, eso es un vergo. La han acusado al rapero de crímenes sexuales, violencia y extorsiones que abarcan desde los años 90 hasta la década. Sí. Muchas de estas, antes de que la gente involucrada tuviera la mayoría de edad. Dato no menor. Bueno, sí. Dato menor. Bueno, dato 15. Ese me salió solo. Siquiera estaba... Para que vean que aquí, miren. En cortinas. En cortinas guindas. Las que estuvieron presentes aquella noche donde Didi Combs hizo cosas turbias. Combs ya ha perdido un primer juicio y está en prisión. En la prisión mencionada previamente. Que es una presión de máxima seguridad para que no puedan ni auto... Desvivirse. Ni autodesvivirse. Ni escapar, claramente. Y no vive cómodo. O sea, no crean que es una versión de Argo. No, 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 no. De hecho, güey intentó pagar para que le pusieran, este... ¿Cómo se dice? Libertad condicional. Que le pusieran Sky o qué, güey. Para ver la Champions. Para ver la Champions. Para ver la Bundesliga, güey. Hombre, es que acaba de ascender el San Pauli y pues no, ¿cómo no me come? ¿La voy a perder? Para apostarle así a todo, al pádel. Sí, güey. Quiso que le dieran libertad condicional porque dijo, güey, pues en lo que me juician, pues déme chancita, déme chancita. Pero le dijeron, ¿sabes qué, Pepito? Ya está, no te vas a escapar. No, no, no. No te vas a escapar. ¿Por qué? Porque pues te pueden desvivir en cualquier momento en cuanto pises aquí afuera. Incluso aquí adentro. Sí. Imagínate afuera. Ay. Se apagó la cámara de seguridad. ¿Cómo así? ¿Quién sabe qué pasó? En la prisión. Pero lo estábamos cuidando. Y esta prisión está específicamente diseñada para que no pase eso. Y que nadie nunca se entere de nada de lo que pasa adentro. Exacto. ¿Qué pedo? Y nunca, no, no, ¿quién sabe? No. A ver, a ver, ¿qué dicen las mamas? Va. 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 Amas. Amas. Como el show en llamas. Es correcto. ¿Cómo no lo amas? El show en llamas. El show en llamas. Basta. Suficiente. Se acusa de 130 casos de acusaciones. 130 denuncias. Ok. Que involucran estos temas. Entre. Crímenes sexuales. Sí. Violencia. Extorsión. Extorsiones. Desde los 90 hasta acá. Y grooming. Ajá. Y grooming. Sí, pelada. Mínimo. Esa es la guiña. Es la entrada. Capítulo 1. Capítulo 1. Grooming. Múltiples cargos. Claro que sí. Empezando por la trata de mujeres también. O sea, eso fue la acusación principal. Sí, sí. El día 16 de septiembre. No dice de qué año. Supongo que este. Ajá. 2024. Por si usted está viendo esto en el futuro. En algún día. Salud al futuro. ¿Qué tal les está yendo? Coméntenos. Agentes federales arrestaban en un hotel de Manhattan a Sean Combs. Más conocido como Diddy o Puff Daddy. Uno de los raperos y productores más exitosos e influyentes de la industria. Cargos principales de esta cuestión. Ajá. Conspiración para cometer crímenes de manera organizada y trata de mujeres. Ajá. En una acusación que dibuja que, al menos desde 2008 y la actualidad, Combs abusó, amenazó y coaccionó a mujeres de otras personas. Ah, a mujeres y otras personas. Que aquí no somos nada. Muchas palabras que no entendí, pero bueno. Y llevó a cabo actos criminales para la trata de mujeres, trabajos bursados, secuestros, incendios. A la verga. Sopota madre. Ya, güey. Vaya, párale, güey. Ya no mames. Ya estuvo, güey. Estás bañado en dinero, güey. Que, eh, Puff Daddy, pues es una de las personas. De hecho, tiene las llaves de Nueva York este, güey. Ah. No sé en qué consiste esto. ¿Tú sabes en qué consiste esto? Porque yo sé que a Luis Miguel le dieron las llaves de Chile. Por presentarse en Viña del Mar. No, y también tendrá las llaves de mi Chile también. Si quiere. Pues es que es Luis Miguel, güey. Es que es Luis Miguel, güey. Nomás llega ahí. Da cabrón. ¿Cómo estás? Y dices, ya. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Se te cargó, por favor. Que sigas como el caso. Estos son los cuatro casos federales que tiene abiertos. Hay más pendientes. Uf. En estos otros crímenes se incluyen al menos una decena de denuncias por agresiones sexuales, violaciones, sumisión química y un historial de violencia principal. Principalmente contra las mujeres. Este productor prácticamente multimillonario, pues era muy fan de la fiestilla, ¿verdad? Una fiesta... ¿De dónde lo...? Antes de que sucediera todo este desmadrecito, ya lo tenías tú en tu radar ahí de... Yo no tenía ni la más mínima idea de quién era este señor. Que existía este señor. No, no sabía quién era. Así tú me decías, ya, bote pronto. Puff, daddy. No, pues quién sabe. No, me imagino la cerveza de los Simpsons. ¿Por? ¿Cómo se llama la cerveza de los Simpsons? No tengo idea, nunca vi los Simpsons. ¿Nunca viiste los Simpsons? Solo veía tele que estaba chida, güey. ¿En dónde salieron? No, y aparte, yo más bien estaba... No sé si conoces libros. A ver. Pedro Páramo y... Este... El ya no en llamas y... El ya no en llamas. El ya no en llamas y... Este... Julio Cortázar. Claro, el Hughie. No te creas, este, pero... No sabía quién era Puff Daddy. Tú sí sabías quién era Puff Daddy. Pues es que está... Ya estaba mucho en la conversación... Estaba... Siempre estuvo en la conversación, pero... Eh... Nunca fue así como... Ah, no mames, güey. El... La estrella de... O sea, era el güey... Güey, no sé si topes, güey. No, es que... Underground. Es que el hijo de puta, güey. El hijo de Pi. Lo que hacía mucho era que... Cuando él producía... O cuando los güeyes así que producía... Él como que... Se colgaba acá bien cabrón... Y se metía en los videos. Ok, era... Y estos... Y estos videos de rap... De... En el yate... Y las viejas culonas... Y... El... ¿Cómo se le dice eso? El flexing. El... Ah, sí le llaman ahora los moros. El flexear. Ok. Sí, bueno. Bueno, eso. En esos videos. Ajá. Y... Pues ahí salía siempre ese ruco. Y era también... Pues siempre estaba de que... Pues en los premios. Y siempre de que todo el mundo... Así de que... Ay, muchas gracias a pedir. Y... Y... Ya desde... Pues yo me acuerdo también... Ya de... Cuando Jesús le dijo a sus apóstoles... En los 2000. Este... Ya me acuerdo que se mencionaba... Ese pedo de las fiestas... De las fiestas de blanco. Y ese desmadre. De las white parties. Ajá. Y de que no. Y es que el vato... Es de que... Nada más puedes entrar si... Si vas de blanco. Y... También me acuerdo así de... Alguna noticilla así de que... De esos de chismecillo. Acá bien pedorro. Sí. Y si supiste que no dejaron entrar a Britney Spears porque... No... Porque traía de que algo beige. Una mamá así. Ay, no mames. Sí, güey. Sí, era muy así. Esa mamá... Sí. En exclusiva y las TikToks. La cantante Britney Spears... Ajá. No es permitida de entrar a la fiesta de Puff Daddy por llevar beige. La cantante... En un grupo de... Un grupo de bebedores. Un grupo de probablemente la escoria más grande de la humanidad no deja pasar a una persona controlada por su padre. Y... O sea, no exactamente con esos casos en específicos, ¿verdad? Ok. Pero, pues, ya era algo que como que pasaba y... Se sabía. Ajá. Que pasaba... Sí, se sabía que pasaba. Ok. Y que eran así como... Y... Pero como que se pintaba ahí medio inocente y raro. De que... Ay, todo fiesta. Y... Y mamás así... Es que eso, bebé, alócate. Alócate. Es que nos estamos pasando súper geniales. Eso. Ah, la noche que siempre vamos a recordar. Inyéctate marihuana. Y... Es que... Te digo como que nunca se mencionaba... Nada en concreto. Sí. Nomás era como que... Ay, fiestando nosotros. Woo. Pasándonos la increíble con nuestros amigos celebridades y la verga. Sí, güey. Pero nunca se revelaba nada. No, pues, no. Nunca pasaba nada. Nunca salía nada de... Nunca... Sí. De un leak. Y... Pues, así como que... Siempre que les preguntaban a la raza, así como... Ey, ¿qué pasa en ese pedo? Era así como de... Pero, ¿qué pasó? Es que... Bueno, ¿cómo decirlo? Es que tienes que vivirlo, güey. A la verdad. Debe salir el alma. No te puedo contar, güey. Tienes que vivirlo. No. Más bien... Sí, un poquito. O de... No, pues, es que... Pues, son cosas de fiesta. Tú sabes. Como se... Lo que pasa en las fiestas. Como se sale de control, de repente, las cosas. Así, mamón. Digo, sí. Sí. Pero no, esperamos que tanto. Pues, es que... Como que nunca nos habíamos asomado a esa parte de... Del... De genere ya de las grandes figuras del mundo. Que los Simpsons hicieron una representación de las White Parties en un episodio. Ok. Estuvo... Pues, ¿sabes qué? Dicen que los Simpsons, pues, ya... Ya saben qué onda con el mundo. Ah, sí. Que el 9-11 y cosas así. Que dicen, ah, nomás... Los Simpsons... Son los guionistas de la vida real. Ok. Probablemente detrás de los Simpsons. Yo comprendo. Hay gente que sabe cosas. Y quiso meter ahí un... Bueno. Próximamente... Próximamente teorías conspiranoicas de los Simpsons. De los Simpsons. Bueno, se llaman las White Parties, como ya mencionamos aquí. Que nadie se quería perder en ese entonces, por alguna razón. La cuestión... Era que en estas White Parties, pues, era muy clasificada, ¿va? Y en cierto momento de la fiesta... Procedía el after. Este after tenía un nombre. Se llamaban... Freakoffs. O sea... Alóca. Ah, vuélvete loca. Vuelvete loco, güey. Alócate, güey. Vuelvete loca, güey. Mezcla todas las chaves, güey. Vida es uno, güey. Mésclala. Y era cuando ya sacaban las aguas locas. Simón. Sí. Del tinaco, así. Cuando ya sacaban acá los tragos. ¿De qué? Miedos de princesa. Y esas mamadas. Miedos de princesa. Miedos de princesa. Nunca había escuchado ese. Nunca habías escuchado los miados de princesa, güey. ¿En qué consiste el... A ver, vamos a ver. ¿Cuál era el... Es este. Ah. El miados de princesa. Los miados de princesa, güey. Implicaba... ¿Le puedes dejar de picar, güey? No pasa nada. No, no. Sí quiero que se sienta así. Los miados de princesa, güey, consistían en... Pisto. Pisto. Lo que fuera. Ajá. El que haya, ese mero. Ok. Este... Miados, obviamente. Ok. De una princesa. Ok. Y gasolina. ¿Qué? Eso es real. O sea, la gente... ¿Qué? Hay gente que... Hay, güey. Hay gente que pisteaba peores mamadas, pero bueno. Hay gente que tiene mil botellas. No, estoy diciendo que yo alguna vez probé los miados de princesa. Ok. Coméntenos si usted ha probado el miado de princesa. O su trago de preferencia cuando usted iba a las fiestas locas. A las freak-offs. Ajá. A sus freak-offs. Y así, año tras año, en estudios, mientras... O sea, mientras estaba en estudios de oración y otros recintos que llevaban el caso de estas fiestas, güey. Sí, señor. Didi era, pues, un ricachón. Poderoso. Eso, aquí dice, mira. Dotado de... Como si fuera dotado de un toque de midas para la música. Dime una canción de Didi, güey. Sí, pues, la... Tuvo una que... No me acuerdo cómo se llama. Exacto. Fue la que le dedicó a Biggie cuando se murió. Cuando se desvivió. Pues... Bueno, es que es Bad Boy Records. Grande detalle. Ajá. Bad Boy Records sí tiene... Pues es... Sí tenía varias. Sí. Varios Bad Boys ahí. Ajá. Recording. Eh... Tiene más de 500 millones de álbumes vendidos. Eh... No de él. No de él. No de él. De Biggie. De la empresa. Sí. De Bad Boy Records. Ajá. Eh... Y aquí dice que no es el primer escarcer... Escar... Escarceo de comps con la justicia. En el 99, él y su novia entonces, Jennifer López. Ah, andaba con la Jenny. Andaba con la Jenny. La Jenny from the block. Mira. Eh, sí me acuerdo. Jenny from the block. I'm still... I'm still Jennifer López. Porque si no, nos desmonetizan. De qué digo, ya no vamos a desmonetizar esto. Seamos honestos. Díguele güey. Fueron arrestados junto a su bordoespaldas y uno de sus discípulos, el rapero Shine. 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 Con Y. Bueno, no sé quién es. Tras una persecución por Nueva York, tras el tiroteo en un club de Manhattan. En el coche se encontró un arma ilegal y la historia se resolvió a medias. Shine, o Shane, o Shane, o Shane, fue condenado a nueve años de prisión por agresión y tenencia ilícita de armas de fuego. El guardaespaldas y Combs fueron absueltos. J. Lo, from the block, no fue acusada de nada y nadie fue condenado nunca por los tres heridos de bala en el arte del CAO. Eh, digo, es una acusación... Bastante fuerte. Fuerte, pero no comparada con las 130 demandas que tiene P. Diddy. Eh, entonces, Combs ha acumulado un chingo de otras cuestiones ilegales que no estaban formando parte de lo que ahorita está pasando. Uh-huh. Ahora, Cassie, la denuncia... Ah, la Cassie andaba con esa ruca, güey. Esa fue, ella fue la que denunció. No me acordaba de esa morcí, sí, sí. Ella fue la que detonó este pedo, que... Y también One Hit Wonder, la morrilla, como que... Tuvo una rolilla, me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, la pinche... Era de esas acá rolillas de... Como que... La que... Escuchaban las morrillas adolescentes de que, ah, ya no somos niñas y la verga. Y así como que estaba poquito más sexualizada, pero no tanto y... Como que se la llevaba para allá y pues sí estaba raro porque pues era una morrilla así como de 17 y andaba con ese ruco, güey, sí me acuerdo. Sí, ella fue la que denunció. Y la... sí. Que primero se vio como extraño porque cuando quería decir algo al respecto, Cassie, este güey dijo... No, 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 tranqui, tranqui, retiro la denuncia, estoy en una feria acá. Acordaron, hubo un mutuo acuerdo ahí para que no procediera nada legal. Eso levantó muchas sospechas y hicieron que la carrera de Cassie se fue a la verga. ¿Con Alilla no estuvo nada ahí con Alilla? No sé. De las Alillas nunca la agarró, no te... No, había una morra, este, Alilla, no sé, si la recuerdas, si la topas. Por la famosísima canción que vamos a tocar. También en paz descanse la señorita. No sé si tuvo algo directamente que ver con ella, pero, pues, básicamente a partir de este punto... Pues digo, me mató a Tupac y me mató a Biggie, porque no me pude haber matado a... Sí, pues sí. Pues sí. Pero no decidió hacer eso con Cassie. ¿De su pedo con Tupac y con Biggie no viene nada por ahí? Porque ya desde entonces ya andaba medio turbio mi compadre. Y andaba turbio. Sí. Todavía no menciona nada de eso. O sea, esto es la actualidad. Ok. Ella la denunció el 16 de noviembre por lo civil. Ajá. Cassandra Ventura, mejor conocida como Cassie. ¿Cómo te digo? Tuvo una primera interacción ahí con la... O sea, la denuncia de Cassie está vigente todavía a la fecha. Sí, bueno. Ok. O sea, esta fue la que detonó este año todo el pedo. Ok, ya, ok. Y después salió la raza. Comprendo. Decir que esto y que lo otro. Ajá. Y pues ahí fue cuando se hizo más sentido, porque... Al principio, cuando ella retiró la denuncia, dijeron... Ah, nomás le quiere sacar feria al güey. Y valió verga la carrera de Cassie. Si tú fuiste a una fiesta de... Una fiesta blanca de PDD, puede ser acreedor a compensación financiera. O algo así. ¿No? No. Ok. O sea, no sé qué consistía la denuncia, pero la retiró. Entonces, la gente desvalidó a Cassie. Le dijo, nomás quiere sacar dinero a este güey por pedos tuyos. Y valió verga la carrera de Cassie. Y luego salió el video filtrado donde este vato la persigue en un hotel. Y se la agarra vergasos también. Se la agarra vergasos. Él en toalla. A plena luz del día. Y pues la gente dijo, anuma. Entonces, si era cierto este pedo. Y ya fue cuando tuvo todo sentido y todos, perdóname Cassie. Ya. Perdóname por haberla cagado. No te merecíamos Cassie. Antes de todo esto, perdóname Justin Bieber. Yo nunca me cayó bien Justin Bieber, güey. A mí tampoco. Nunca me cayó bien Justin Bieber, pero ahora empatizo con él. Sí, claro, güey. Con un verbo de raza también, güey. Pero ya sabiendo ese pedo, así como que... Ay, güey. Porque... Good soup. ¿Qué, güey? No, güey. Buenas. No hagas eso, güey. No te gusta el ASMR. Sí, te voy a pedir, güey. Que no hagas porquerías en ocho mañana, más por favor, güey. Aquí no porquerías. Aquí no porquerías. No. Tu aceite de bebé allá donde no te vean. En los free cofs. Sí. Ok. De donde no me cachen también. Eh... No sé dónde retomar esta madre, güey. Ellos se conocieron. Pues no, no tienes por qué retomarla, güey. Podemos cotorrear. Podemos cotorrear. Al respecto, sí. Pero todavía no termino de cerrar la información, güey. Ok. Cuando Didi y Kasi se conocieron, ella tenía 19. No me suena, pero bueno. Y él, 35. Para bueno. Ya me suena. Sí, eso no va a ser coherente. Lo cual, pues, también dice mucho del tipo de persona que... ¿Qué digo? Yo estoy criticando aquí a Didi y tenemos a Anthony y Kidi saliendo con una morra 25 cuando ya esté bien rucote el güey. Pero no estoy defendiéndolo. Solo estoy diciendo... Exponiendo las situaciones reales que existen. Entonces, ah, mira, aquí está el video. Y es un pedote, güey. Yo la pichada que tenía para esto, más que cronológicamente, era tener la actualidad y contarte cómo me enteré, güey. ¿Cómo te enteraste tú? Me enteré a través de TikTok. ¿Del TikTok? ¿Sabes qué es TikTok, güey? Si usas TikTok. Sí, sobrino. Sí sé que es TikTok. Ok. ¿Sabes qué es TikTok, tío? Sí le sabe al TikTok. ¿Qué le sale en su TikTok, tío? Me sale... ¿Por qué le sale tanta culona en TikTok, tío? Me salen culonas, me salen chistes de Franco Escamilla y gente haciendo desmadre en su patio rompiendo botellas. Ok. De esos que dejan correr una botella de cristal. En una rampita. Con pintura. Ajá. Y que luego se ve el video limpiando. Sí. Ah, y gente que limpia alfombras también. Gente que limpia alfombras. Gente que limpia alfombras. Este, prensas hidráulicas también mucho. Ah, claro. Prensas hidráulicas muchas. Este, gente cortando unicel también. Ya me han salido bastante... ¿Jabón no te sale? Eh, no tanto, fíjate. A mí, la verdad, ve el jabón como se descompone y me da... Te da algo. Sí. Unicel, todo bien. Pero te enteraste por TikTok. Me enteré por TikTok porque empezó a salirme muy frecuentemente el contenido de la canción She Knows. She Knows. And I know She Knows. Que no sé si sepas el origen de esta rola. Yo sé que... Es del J. Cole. El J. Cole. Sí, pero no sé. O sea, hay mensajes inmiscuidos que relatan la conexión con J.C., Beyoncé y P.D.D. Ajá. Entonces, yo sé que tú eres una persona que le sabe más a Lore. A la Lore. A la Lore de esa etapa porque nosotros ya estábamos una conversación de quién es el mejor rapero de la historia. Y tú dijiste... Nas. El Nas, güey. No te creas, no, no, pero no lo decía en serio. Ah, bueno. Pero... Para mí es Kendrick, pero bueno. Para ti es Kendrick. Ok. Te tomo la... Debate para otra cosa. Sí, claro. Ahorita el debate es... Próximamente me he hecho buen llamas. Top 3 de mejores raperos del mundo. Top 3 de mejores raperos de la historia. De la historia, sí. From history. Sí. Slavox Issek. Slavox Issek. ¿Cuál fue el top 3 de Slavox Issek? No, no sé, güey. Bueno, no importa. Basta. Que sea la larga. El punto. El punto. Ha empezado a salir toda esta red de conexiones. Ajá. Está Jay-Z. Sí. Junto con Beyoncé. En la cima de esa pirámide. Sí, en la cima de los que están manipulando. Jay-Z, Beyoncé, PDD. Ajá. No, PDD está más abajillo. Más abajillo. O sea, ¿tú crees que PDD... Sí, claro. ...no tenía poder ante Beyoncé y Jay-Z? No, mames no. ¿Por qué? ¿Por qué están más en ojo público? Ok, va. Si te quieres ir por ahí, yo creo que entonces sí andaba más o menos a la par. Pero ni de pedo tiene más poder que Beyoncé y Jay-Z. No, mames no. Bueno, y si tuvieras que elegir Beyoncé o Jay-Z, ¿a quién pones más arriba? ¿Entre ellos dos? Ajá. ¿Quién tiene más poder? ¿Jay-Z o Beyoncé? No, pues ya... Ya se ponga en los comentarios. Ese momio ya no lo sé, güey. Ya está mi cabrón latina. Sí, no, güey. Ese parlay sí lo pierdo, güey. Ok. Entonces la canción trata de asesinatos a gente que probablemente sabía en lo que estaba metido este grupo de gente con perfil turbio. Sí, señor. Que participaba junto con P. Didi en sus cosas turbias, ¿no? Sí. Más que nada porque convivían mucho, aparte de eso. O sea, puede que haya poca asistencia de parte de estos personajes en las fiestas, pero siempre se les vía juntos trabajando, cotorreaban, se defendían, hacían cositas ahí juntos. Y cualquier persona que se viera comprometiendo su verdadera identidad, la mandaban a desvivir hipotéticamente, yéndonos a la conspiración. O también figurativamente de sus carreras y así, o sea, como que nunca, no, o sea, me los peluceaban y ya como que nunca... Sí, le cerraban puertas. Ajá, eso. Que era mucha de la estrategia de Jeffrey Epstein, de que, ah, cáguele pa, te grabo. Y ya mamaste. Sí, pues mucho chanto. Porque ya tú sabes qué hago con esto. Pues por eso de ahí vienen los cargos de extorsión. Exacto. Ajá. Y también era, digo, o sea, el, el, no sé si qué tanto Jeffrey Epstein tenía el poder de posicionar a alguien, pero pues en el mundo de la música, pues sin pedos, estos güeyes eran la manera más fácil de llegar bajo tu propia... O bueno, tampoco está bajo tu propia, pero ¿sabías que si querías lograr algo era con esto? Era por ahí. Era por ahí. Sí. O sea, se podía. Pues es que, mire, ya después de ir a una fiesta de Didi, pues ya después de ahí seguía Hollywood y seguía el cameo en el video de Floraida, en, este, ya en asientos de primera fila en la UFC. Sí. En la pelea del Canelo. El NBA. En la, en el Supergol. Ajá. Ya era el escaloncito para allá. O sea, ya, ya estabas ahí. Ya estabas. Ajá. ¿A qué costo? No sé. Pues, ay, mira, pregúntale a Justin. Pregúntale a Justin, que es una de las cosas que también me pasaron a salir. Ajá. Eh, fuera de esta canción de Beyoncé, empezó a, a, está, está la canción, luego está la cuestión de que hicieron compilados en TikTok de gente agradeciéndole a Beyoncé cada que recibió en un premio o cada que estaban en la misma categoría que Beyoncé. Sí, sí. Y Beyoncé no lo ganaba. De hecho, Adele quebró un Grammy suyo. No, sí fue un Grammy, fue un Grammy. Ajá. Rompió un Grammy para compartirlo con Beyoncé. Estaba liso ahí de que, oh, my God, Beyoncé, I love you, I love you so much, I love Beyoncé, Beyoncé, Beyoncé. Ajá. Y todo el mundo de que, ay, sí, es que Beyoncé, ves, si viste a Cinco Ladies, güey. Ajá. Disculpa, es el mejor video musical. Y entonces ahí apareció la teoría de que Kanye West, Kanye West salvó a Taylor Swift. Sí, claro. Porque hay un precedente de una persona que no le agradeció a Beyoncé. Y se la mandaron a la verga. Ajá. Creo que fue Amy Winehouse. Uf. Ya nos metimos acá. Ya nos metimos a la, ya. Descanse en poder Amy Winehouse. Claro que sí. Qué culero cantaba y qué curralas tan ojetes tenía, pero qué despansa poder. No, cómo así, güey. Se va a la verga Amy Winehouse. No te creo. Cómo así, güey. Un respetazo. Máximo respeto a Amy Winehouse. Donde quiera que esté reencarnada. En Bahamas. En Bahamas. No vamos a hablar de eso ahorita, güey. Ok. Si usted cree en la reencarnación o no, vaya a ver el chistazo del festival de Comedia al Norte, mi queridísimo Man Juárez, donde él lo va a convencer de que la reencarnación existe. Entonces, todo el mundo que no le agradecía, presuntamente, se metía en pedos. Ya sea de desvividas o de desvividas artísticamente hablando, te metías en pedos. Entonces, se empezó a crear esta teoría de que todo el mundo que ganaba un premio donde competía con Beyoncé, le tendría que agradecer a Beyoncé de alguna u otra manera. Pagar la cuota, compadre. Pagar la cuota, cosa que no hizo Eminem. No competía con Beyoncé, pero cuando él recibió, compitía con Jay-Z. Y él dijo, ¿sabes qué, papito? Yo no voy a caer en tu juego, güey. Y dijo, empecé a agradecer. Que, de hecho, el premio se lo dio P.D.B. 50 Cent creo que también andaba por ahí en ese, andaba peleadón con esos verga de Con esa raza. Ajá. Que no sé por qué estarán peleados. Me imagino que por estar metidos en pedos. A lo mejor hasta por un pedo de barrio, güey. Puede ser. Porque según esto, bueno, a lo mejor era pedo que querías tocar después. Sí. Este, pero en su momento, porque también ese vato estuvo muy involucrado en todo ese pedo de cuando mataron a Tupac y cuando mataron a The Notorious B.I.G. Ajá. Este, que también en situaciones muy misteriosas, por así decirlo. Ok. Eh, pero en su momento se le atribuía a pedos de barrio. Sí. De pandillas y de los Crips y Bloods y mamás. De West Side. Ajá. De East Side. De por ese cotorreillo. No, de West Coast. Pero, pues, alguna vez escuché un, eh, una frase que creo que aplica muy bien aquí de hay artistas que valen más muertos. Hay artistas que valen más muertos. Uf. Podríamos hacer un tier list de artistas que valen más muertos. Ah, pues ahí está ya. Ahí está Cobain. Ahí está Van Gogh. Ahí está Amy Winehouse. Ahí está, este, ¿cómo se llama el puñetas este de los Doors? Y esas mamadas. Ah, James Borges. Ahí está todo eso, güey. O sea, ahí es algo que pasa y que existe. Y que se especula por ahí de que, pues, este verga junto con el otro puñetas del Chuck Knight y también otra joyita de persona. Ajá. Estuvieron involucrados en el misterio a través de esa madre. Y como que, pues, era de, basados en eso, de, pues, es que estos verga, como que nos... No forman parte de nuestra clica. Y nos pueden dar todavía más barro a nosotros si los truenas a los ojetes. Ok. Los truenas y... Y no... Ese cabrón que está ahí... Sí. Tiene lo que tiene por todo lo que le dio Biggie Smalls. Notorious B.I.G. Porque se murió... Pues, mataron a Biggie, pero este vato vendía... Seguía vendiendo los discos de Biggie, güey. Ok. Y seguía recaudando de... Sí, todas las regalías, todo. Todo, güey. Pues, este cabrón era el que lo tenía. Ah. Y, pues, ya de que... Ay, toda la nostalgia y todos los homenajes y toda la... Todo donde salía el nombre Biggie. Ajá. Este verga era el que se metía a barro. Panigelito, mira. Ajá. Stonks. Sí, señor. Yo había escuchado por ahí que también estaban... O sea, que habían cotorreado en unas fiestas del Piridi. Pero cuando les dijo que se aceitan, les dije... No, ni verga, güey. ¿Cómo va a ser tal...? Yo sí soy hombre, güey. Sí. Así. Porque cuando mi nieve estaba empezando, pues, también era como el... El morrillo fresco. Ah, porque decían que también era acá medio mañosón el compa, ¿verdad? Sí. Es... Bueno, se especula que... Ajá. Entonces, cuando empezó Eminem, dijo... El vato no ponía peros, pues. A ver, ese morrito. A ver, tráguémoslo. A ver qué onda. Y, pues, le dijeron... Y luego un morrito así de chulo como Justin. Puta, güey. No mames. También está la teoría de que quisieron hacer lo mismo con Makuki Kuki. ¿Con Makuki Kuki? Con Makuki Kuki. Pero Michael Jackson dijo... No, no, no. No, échamelo. Ese échamelo. Échamelo para acá. Ese es para mí, dijo. Miguelón. Que nunca le hizo nada. Pero... Supuestamente. Presuntamente. Entonces... Pero bueno. Eso ya... Mataron a Michael Jackson. Estoy 100% seguro que ellos eso mataron, güey. Mira, no me sorprendería. Estoy 100% seguro de que dijeron... ¿Sabes qué, güey? Chinga tu madre, güey. Pero, bueno... También vamos a lucrar contigo. Diciéndonos por una ramita por ahí. Sí. Este... A ti te cagaba... Tú eras de los que te cagaba Justin Bieber. No me cagaba, pero fue el primero... Antes de saber todo esto. Digamos, 2015. No me cagaba, güey, pero nunca empaticé. Mira, yo te voy a decir, güey... Pero es que tu generación era mucho de Justin Bieber, güey. Sí, por eso. Era Justin Bieber, One Direction. ¿Quién más andaba por ahí? Five Seconds of Summer. Ah, esos hijos de Simón. Eh... Y creo que ya, güey. Pero es que a mí me tocaron primero los Jonas, güey. Los Jonas, bro. A mí los Jonas sí me entonan, güey. Ok. Hasta la fecha. Y me caen bien. O sea, no te voy a decir que... He visto entrevistas de ellos. No. Pero no me transmiten algo que no acepten. Ok. O sea, como que se ve que son tranquispos. Ok. O sea, que no estuvieron tocados turbiamente por la industria. Ya. Más allá de lo que te toca estar en la fama a una edad corta. Y porque tampoco se fueron tan allá. Ajá. Nunca fueron medio tiempo de Super Bowl y nada. No, no, no. Entonces, como que sí los cuidaron. Sí tenían papás, yo digo. Ajá. Sí tenían papás que sí se preocupaban por ellos. Y aparte también traían un cotorrello ahí medio cristianón. Y no sé qué pedo, ¿no? Eran los que traían el cotorreo de los anillos de castidad y esas mamadas, ¿no? No sé, güey. No me sé el lore. Bueno, pues es que ese pedo yo me enteré, o no sé si sea neta, pues yo vi un capítulo de South Park y ya sé qué pedo con toda la vida de los Jonas Brothers. Ok, ya te sabes el lore de los Jonas Brothers. Todos Jonas Brothers ya lo sé, güey. Ok, te sabes todo el lore de las relaciones entre los dos de Disney. No sé. No, ahí sí no. Pero bueno. X, continuamos. Un punto era, fueron los Jonas primero, güey. A mí sí me entonaron los Jonas. Me gustan las rolas de los Jonas, güey. Luego estaba Justin, que era como que, no, güey, este dato es gay, güey. Es que es de los Jotillos. Sí, su disco es morado, güey, ¿ya viste, güey? Y yo con el morado, mi color favorito. Y yo, sí. Pero es secundaria, güey. Chiquete de lesnable en secundaria. Me cagan. Ojalá no les esté yendo tan chido como a mí. Un saludo a la secundaria. Saludo a mi secundaria. Saludo a la secundaria pública. Sí. A todos los que hicieron mal en mi secundaria, ojalá se les haya regresado al triple. Con todo respeto. Si era de que, ¿a poco te gusta ese gay, güey? Ese gay, güey. Pero sí se ve, es que es Jotillo, güey. Y se ve en chat, güey. Ve cómo se pone la gorra, güey. ¿A poco sí te ponen la gorra? No, güey. ¿Y qué digo? Bueno, también. Tienes 13 años. Sí. Llega un ruco. Bueno, ¿cuántos? ¿15, 16? ¿Cuántos tenía el Justin? Sí, era 15. Cuando sacó Baby, ya tenía un 15. Y llega un ruco, así. Y te retaca de verga. Sí. No te confunde también un poquillo ahí a lo mejor. Sí. A lo mejor. Y sí por eso muchos decían, como que ya medio le leían ahí medio la vibra de que a ese vato le dan verga. ¿Sí me explico? Creo que sí. Bueno, pues ya nos vamos a poner por... Bueno, está bien. O sea, sintiendo tu rollo, es el rollo psicológico. Ah, ok. Pero no veo la conexión entre un güey de secundaria así de que... Si sabes que... Pues no, güey. O sea, pero ya como que a lo mejor te da una vibrilla por ahí, güey. Es que, güey, es un vato blanco, carita, que tiene pelo de cabeza de coco. Con sentimientos. Sabe bailar. Mueve la cadera y la verga. Sí, está en el estrellato, o sea... Saca falsetes, saca notas imposibles para un... Sí, o sea, era completamente envidia y juzgar, güey. No creo que haya una conexión entre un niño de secundaria que haya notado ciertos patrones ni cosas así. Pero bueno, el punto. Incluso, a mí no me cagaba esa parte de Justin, güey. Ok. Yo me sabía el rap que se aventaba Jaden Smith en la de Never Say Never, güey. Porque yo vi la película de Karate Kid donde... Ah, otro morrillo que también andaba ahí medio... Otro morrillo que quería... Que se deslindó de su papá, güey. Jaden Smith dijo, ¿sabes qué, güey? Tú querías empinarme junto a Justin Bieber. Ya no quiero formar parte de esta familia. Pues que dicen que también en el Will Smith medio... Sí. Como que ahí medio... Ahí tenía sus cartas. Sí. Metió momios ahí. Metió el partido. Sí, sí, sí. Entonces, Jaden Smith también se abrió en ese sentido. A lo mejor por eso también su carrera se fue... Claro. ...como a la mierda. Por supuesto. Lo más probable. Y dijo... Dijo a Will... No, güey. Aquí no me vas a empinar, güey. Yo, porque yo, yo sí... A mis 15 años, güey. Podemos hablar de economía, por favor. No sé si quieres hablar de cómo está el país actualmente. Así le dijo. Salud. Pues es que güey... También tenía papás de la verga, güey. Sí, probablemente. No lo voy a juzgar. Y no era una relación sana entre sus papás, probablemente. Su papá lo prostituía, verga, no mangas. Sí, la fama y todo eso. Pues sí, la neta que no. Entonces, yo me sabía esa rola. O sea, me gustaba genuinamente algunas canciones de ese disco. A mí me empezó a cagar cuando empezó a hacer el drama, güey. Ya. Cuando empezó a tener polémicas. Que su changuito y la verga. Sí, empezó a estallarse. Y la Selena. A grafitear. A miarse. Sí. Que lo ves en perspectiva y dices... Güey, pues la neta, pues... No es la gran cosa, güey. Un choque. Ah. Pues güey, también es un mato... Cosas de adolescentes. Son cosas de adolescentes. Pero por alguna razón la mediatización me comió el cerebro, güey. Ya cuando yo dije... Cuando yo dije, no mames este güey. Fue cuando dijo en un live. Ya que se había casado con la Hailey. Le dijo... Si no estuvieras tan buena, nunca me hubiera casado contigo. ¿Y eso está mal? A mí me pareció deleznable, güey. ¿Por qué, güey? Porque estás minimizando una relación solo por el aspecto físico. Ok. O sea, si lo primero... No voy a discutir al respecto. Si lo primero que dices... ¿Por qué te casaste con esta persona? Porque está chida. Ajá. ¿No es válido? Es muy vacío, güey. Bueno, pero pues... O sea... No digo que no sea válido. Ok. Digo que a mí me pareció muy vacío. Ajá. Como para ser Justin Bieber esa persona, ¿sabes? Como ser el... Y después de haber vivido 25 años de puros excesos. Después de que cuando estabas morro abusaron de ti. Tus papás nunca te quisieron. Ajá. Tu mamá era bien súper alcohólica y medio putilla. Y no te pelaba. Y nunca te peló. Tu papá que según tú era la verga. Sí. Y era un pendejazo. Sí. Y todo eso, o sea... Digo, ¿no crees que todo eso... Sí. Lo menos peor que pudo haber sido es... Me casé con mi ruca porque está bien buena. Al chile, güey. O sea... Sí, sí, sí. Pero de todos modos, o sea, no es un comportamiento que esté bien... Bueno, no que esté bien, sino que... Tenga un sentido para mí. ¿Me explico? O sea, no estoy haciéndolo menos. Porque sé todo lo que yo... Es que, mira, nosotros arreglando problemas sociales justamente aquí en Chuban Llamas. ¿Cómo no? Sí, sí. Es que el peor es que no resuena conmigo ese tipo de visualización de la vida. Tiene sentido. Tú eres apiosexual y está bien. Oye, pues es que... O sea, me hubieras dicho cualquier otra cosa de que me siento tranquilo con esta persona. Ok. Y ya. Me cotorre chido. Ok. De que, ah, me la paso bien. Sí. Y ya. Pero no, güey. Está buena. Y ya, güey. O sea, ni un aspecto de validación de su pareja fuera de lo que se ve. ¿Sabes? Ok. Y es como, bueno. O sea, todavía se hubiera dicho. Me casé con ella porque es Hailey. Ya. Es como, ah, ok. Está bien. Bueno. Está bien. Está bien. Continuemos. Al menos así lo proyecté conmigo y dije, no mames, pues se me hizo muy vacío. Para hacer. Sí, sí. Está bien. Continuemos. Y desde ahí fue cuando dije, ah. No, o sea, ya. Ya, lo siento, Justin. No puedo formar parte de tu idolateración con este. Y ahorita que ya conoces todo el trasfondo. De esta visualización. Sí, sí. Digo yo. Está bien, Justin. Está bien. Está bien. Está bien. Te perdono. Sí, no. Te perdono por hacerme tanto daño. Te perdono por. No, no, no. O sea. No, no te perdono. Es que te perdono no es la palabra. Es como. ¿Lo comprendes? Ajá. Te comprendo. No, no. Es que tampoco lo comprendo, güey. Pero. Empatizas. Empatizo un poquito más con tu situación, güey. Y te juzgo menos. Perdón por juzgarte. Ok. Esa es la reflexión. Perdón, Justin Bieber, por juzgarte. Perdón. Perdón, Justin Bieber. Te juzgué porque dijiste que solo te casaste con Hailey porque estaba buena. Pero. Ahora que. Sé. Presuntamente. Todo lo que. Presuntamente. Pasaste. Presuntamente. Presuntamente. En tu presunta infancia. En tu presunta adolescencia. Y en tu presunta adultez. Te pido perdón por parte de toda la gente que te criticó en mi secundaria. Yo no te critiqué en mi secundaria. Yo es que te critiqué. Yo es que te critiqué a partir de que empezaste a ser bien. Mamón. Mamón. Mamón en redes y todo eso. Porque dije. Antes eras chido, Justin. Qué marra mamón, güey. Antes eras chido, güey. Ya se le subió, güey. Ya se le subió la fama, güey. Se suben un ladrillo y se marean, güey. Se suben una tortilla, güey. Y ya se creen el mejor. El gran taco, güey. El gran taco, güey. Así dije yo. Pero ya no. Justin. Patrocina. Así no. Aplausos. Dándelo, güey. Sí, sí, sí. Cómo no. Cómo no. Aplausos para Justin también. Por soportar tanto, güey. Sí, señor. Que de ahí ya empezó a salir también otra ramita, güey. De las cuestiones líricas a través de las canciones de Justin, güey. Ah. Empezando por la de Yomi. Que ustedes dirán. Pues Yomi, güey. Pues Yomi, qué rico, ¿no? Yomi. ¿Yomi? ¿Cuál es la de Yomi? Yeah, you got a Yomi, 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 Yomi. Entonces, si a usted le pone atención. Si a usted le sabe, güey. Si tú le das entre las líneas, güey. Si tú le das entre las líneas. Y probablemente estás marihuanísimo. Cosa que no lo estuve. Pero probablemente haría marihuanísimo si se pudiera pensar. La verga, güey. ¿Sí lo entendiste, güey? Sí sabes por qué se llama Yomi, güey. Es una... Yomi la verga de P.D.D. Esa cosa que se llama. Entre paréntesis. No, güey. No, güey. No, güey. Lo siento. A ver, no se ve, güey. Ahí se ve. Ahí. Así, mira. La verga. No, no se ve. Para mí. Para mí. Eso fue para mí, güey. Perdón. Un saludo para la verga de P.D.D. Un saludo. O sea, para su pito, ¿no? No que él sea la verga. Pues, a lo mejor hay muchas personas que lo opinarían. ¿Qué opinarían? ¿Qué dirías la verga? Bueno. ¿Qué clase de personas? Psicópatas. Bueno. ¿Cómo se le dice a la... Es un juego de palabras. ¿Qué cosa? Yomi. Ok. Yomi es un juego de palabras para juntar las dos palabras young me. Ok. Entonces, la canción dice, yeah, you got that young me. O sea, se traducido al español castellano. Al chihuahuense. Al chihuahuense. O sí, tú obtuviste mi yo joven. O mi juventud. Y en el video de Yomi... Como su inocencia. Ojo, y... ¿No están los... ¿No están los ángeles azules? No, eso es otro pedo. Ok. Saludo para... Saludo para todos ellos. Saludo para los ángeles azules, como no. Y los de cualquier color, ¿eh? Aquí no discriminamos. No, sí. Los ángeles negros no valen verga. Los ángeles negros no valen verga. Tienen dos rolas chidas. Saludo para Chile. Saludazo. Continuando. Justin, young me. Y el video trata de gente que se ve sospechosa. Que son actores. Pero tienen perfiles parecidos a ciertas figuras públicas dentro de Hollywood. ¿For example? For example... No sé. Ok. Es que... O sea, no te sabría decir. No, también pasó hace un chingo. No la tengo de bote pronto, güey. Pero sí me acuerdo que era un discurso que se manejó en ese entonces de... Ya veo. ¿Qué significará? ¿Sí saben que esto se parece a Jeffrey Epstein? No, no. ¿Cómo se llama al otro, güey? Es que también a la raza cómo le gusta mamar... Harvey Weinstein. Los mensajes subliminales. La verga. Sí. Si lo pones al revés, dice Hello Kitty, bro. Hello Kitty, güey. Ya, basta. Ya. Bueno. También hay que... Hay que paraleos, cara. Sí. También hay... No, güey. Es que en el rol de Gloria 3, güey. Ya, te estás aguevando, güey. En la canción del apagón, güey. ¿Qué es eso que quiere decir el apagón, güey? Pero era de Yuri, pero bueno. Sí, sí, ya sé. Es que... Ah. Hay varios, pero bueno. Harvey Weinstein. Es una de las personas que asemeja un perfil... Otra joyita de persona también. Otra persona que... Que también ahí... Un respetable miembro de la sociedad. Tiene un claro ejemplo de un ciudadano... Ejemplar. Ejemplar. Entre otras personas, ¿no? Katy Perry también tiene otra rola del estilo de... Soy un platillo para la gente. Que no sé qué tan metida esté Katy Perry en el mundo de este... En este lore en específico. No me ha tocado ver ninguna conexión. Pero sí, esa es la Young Me. Y luego tiene una canción que dice... Los Myself at My Diddy Party. El Justin, retomando la lore del Justin. Y para los que salimos del CBT-122, ¿qué significa? Me perdí a mí mismo. En una fiesta del Diddy. No sabía... Ah, pues es que eso ya no está subliminal, güey. No, no, no. Pero eso ya fue más para allá. Ok. O sea, ya está más reciente. Y nunca nadie levantó cejas de... Ah, chingada. Oja de que... Ah, caray. No sabía que el costo era tan alto. Ya había gritado Justin y nosotros no lo escuchamos. No nos pusimos a pensar, güey. No nos pusimos a pensar, güey. Es que piensa también en los millonarios, güey. A alguien quisiera... Ya se les está acabando su Osempic. No, güey. Ya van a tener que hacer ejercicio como las personas normales para mantenerse delgados y atractivos por el resto de sus vidas. Ya no se van a poder inyectar sangre de bebés. Ay, pobrecitos. Ahora, ¿quién nos va a vender los bebés? Oh, no. Sí, güey. Es que ahí me vale verga, güey. ¿Sí te he dicho? A veces. A veces. Digo, creo que usted ya sabe que aquí le vale verga el Carlos Carlos. Sí, señor. Pero es que es cierto. Es otra teoría de conspiración que podemos abarcar más adelante. Que yo... No, ahorita Adrenocromo se llama y matan bebés y se inyectan la sangre y por eso Katy Perry se ve como se ve ahorita a sus casi 50 años. Digo. Y con su marido también. ¿Y sabes en qué película se le hace un morido? ¿En cuál? Una película muy cabrona de los 2000 que ganó un chingo de Óscares que se llama El Señor de los Anillos. Anuma. ¿Y sabes qué verga nunca despegó de esas películas? ¿Qué? Un señor que se llamaba Elijah Wood. ¿Sabes con quién se juntaba mucho Elijah Wood? ¿Con quién? Con un señor que se llamaba Tobey Maguire que salía en las películas de Spider-Man. Ajá. Entre esos dos vergas como que también andaban ahí como también eran los niños bonitos y ¡ay, mira qué bonito niño! Y la verga. Sí. Muy seguramente también les tuvieron un trato ahí más o menos como con Justin, güey. Ok. En ese cotorreíto así de que pues llega el otro vato y ¡ay, yo te apadrino y la verga! Y yo te voy a hacer un estrella. Sí. Y esos vergas andaban también pues alertando a mucha raza de que ¡eh, en Hollywood pasa este pedo, raza! Sí. Y... ¿De que oigan esto no es normal? No, no, es que esos güeyes decían de que no, o sea, así tajantemente en Hollywood hay un círculo de pederastas y que venden niños y que hacen este cotorreo y que luego muchos ya les ponen de que ¡ay, sí, pinches conspiranoicos! Y ¡ay, ponte tu gorro de aluminio y la verga! Y pues como que también medio los peluceaban mucho. Sí, que hace poquito también Dross subió un video de una... de un post en Reddit de una liberación. Ya ves que en Reddit puedes hacer post anónimos. Ajá. Como de... Ah, aquí hay un... Hay un... ¿Cómo se llama? Una... Una... Un espacio específico en Reddit. Ajá. Para... Desponer lo que tú quieras, ¿no? Entonces había... Destacó uno de... Dice, la neta, yo soy un actor de Hollywood que tuvo una serie muy famosa en estos años. Este... Uno de los participantes de esta serie despegó muy cabrón después de esta... Esta madre. Es una serie con varios hermanos. Ajá. Y quiero confesar que me volví muy adicto a la heroína después de pasar por varios tratos con esta gente metida. Este... Querían... Bueno, abusaron mucho de mí, tanto física como mental. Eh... Bueno, sí, física y psicológicamente. Eh... Y... Eh... Pues la neta, me caga porque pues no puedo contarle esto a nadie porque soy famoso y van a saber cualquier cosa, cualquier movimiento que hago, además de poner mi vida en riesgo. Y también tienen vídeos de mí. También tienen vídeos de él. Ajá. Y me caga porque cada vez que me ven en la calle me preguntan, oye, ¿cuándo va a ser la reunión? ¿Cuándo se van a volver? Ah, pues es que, ¿qué te puedo decir? Y me duele un chingo porque pues nunca va a suceder esa perra mamá. ¿Qué te puedo decir? Que a mí nunca me gustó cocharme niños, güey. ¿Cómo la ves? No, pues es que... Entonces, esta acusación fue de... Ah, basta, ya le voy a bajar otro nombre, sí, ya. Suficiente. Fue de... El Duby. ¿El Duby? El Duby. Sí. De mal como... Que seguramente también me lo mandaron por ahí. Porque era el niño carita, bonito, inocente, que sus papás tampoco lo pelaban. Ah, y luego resulta que el pendejo del Frankie Muñiz dice, ay, yo no me acuerdo qué pasó de niño. Así, pendejo, hasta, pero bien pendejo, pero bueno. Exacto. Está bien, Frankie Muñiz. No te acuerdas de nada. Hay toda una línea de... Sí. Cuestiones que... Y que lleva pasando añísimos. Lleva mucho tiempo pasando, pero hasta ahorita está como, hey, ¿por qué está pasando esto? ¿Eh? ¿Por qué está... ¿Qué está sucediendo? Ay, que no aprendimos nada con Woody Allen, ¿verdad? ¿Esto es la verdad de Hollywood? ¿Esto es el Hollywood que tú crees que pase? Entonces, pues, digo... Que si se acostumbraba a asociar a un tutor para que guiara a cierta persona, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso era Usher con Justin y... Y felicitaba un verbo de cosas con... Facilitado. Legalmente, pues. Sí. En especial porque, pues, el Justin no es... No es americano. Era el tutor legal también. O sea, además de ser el tutor dentro del gremio en el que se especializaba a cierta persona, era el tutor legal. Sí, claro. O sea, actuaba por esa persona en lo que podía... Legalmente era su papá. Por esa persona, ajá. Que ahí es donde dices, ¿dónde están los perros papás, güey? La morra, pues, las pinche señoras de ahí fiestando también bien verga en Toronto y la verga y el otro roco, pues, ya a la verga. Pero es que es muy reflejo de el tipo de vida que se vivió en Estados Unidos. Sí, claro. Te decía, ah, pues, sí, güey, vete, güey. Ya ves Skins. Así. No sé, nunca vi Skins. ¿Nunca viste Skins? No. Ay, no lo hagas. Me dio... Creo que es de las series que más talk me ha dado de ver de que... Porque ya está todo mal. O sea, qué pido. Era como la euforia de su generación, ¿no? Sí. Era... Pero está más pesado Skins. La primera temporada. Las demás ya... La F ya es como que... No lo entenderías, güey. No, ¿qué? Pero tú... Voy a drogar, güey, para sentir algo. Ay, güey. Ya está muy básico. Muy euforia. Muy euforia. Pero en euforia está mejor construido todo. Ay, güey. Ese sí es cine, bro. Pues, más que esas dos... Más que todas las temporadas a partir de la 1. Bueno. Ya. Pero no es el punto, güey. Basta. No estamos comparando euforia. Sí. Estamos diciendo... Hay un pedo... Que se va a la verga a pedir. Con la gente que está pariendo. Que le vale verga lo que pasa con sus hijos. Sí. Con tal de con su dinero. Sí, señor. Eso pasa mucho. Ajá. Entonces, es la gente, esta madre se aprovecha. Y ahí está todo. Y el hambre también. A veces el hambre, muchas veces de gente... Necesidad. Sí. El hambre te hace hacer cosas bien ojetes, muchas veces. Es que, güey. No le des comida, güey. Enséñale a pescar, güey. En el show en llamas, güey. Enséñale a hacer un podcast, güey. Que invite a Joe Rogan, güey. Así. Que escupa en la calle, güey. Ah, no. Que le preguntan. ¿Cómo se llama ese fenómeno, güey? De la morra esta que le preguntaron. Este, ¿qué te gusta? Pues, en la cama con tu estudios, este morro. ¿Tú? ¿Es eso viral? Tiene su podcast, güey. Es que yo ya estoy bien desconectado. Todo ese pedo yo, güey. ¿Qué pedo? Te entiendo. ¿Qué más cosas quieres tocar, güey? ¿Qué estamos perdiendo? Ya cotorreos de morros ya no las entiendo, güey. Ya no les entiendo mucho, güey. A la chaviza. Pero, ¿qué más se puede decir, güey? ¿Qué más? Este, nos está escapando, güey. Este. Eh, mil botellas de aceite de bebé, güey. Que compraron en el Costco. Que, se presuntamente. También. Se dice que no es bot... Que ni de pedos aceite de bebé, güey. O sea, no puedes tener tantas. Y aparte, la foto son aceites de bebé. En botellas específicas de un color blanco, güey. O sea, toda la sala esa es color blanco, güey. ¿Para qué? No, se manchan las cortinas, güey. ¿Para qué vas a tunear aceite de bebé? O sea, ¿para qué vas a tunear botellas de aceite de bebé? No tiene sentido, güey. Pues es que, mira, yo nunca he sido tan rico como para haber visto tantas botellas de aceite de bebé. Lo turbio aquí es que se dice que no es aceite de bebé. Que es un líquido. Que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es GHC. Que es un líquido para llevar a cabo bio-enes. O sea, para... Sí, pues, químicos. ¿Yumbina? Yumbina. Ok. Chochos. Que algo que quería mencionar antes de esto, güey. Es que Katy Perry ha dicho abiertamente que ella le vendió su alma. Que hizo un pacto para lograr el éxito que tiene. Ok. Al igual que Lady Gaga. ¿Y Beyoncé? ¿Beyoncé también lo ha dicho abiertamente? No sé si abiertamente, pero pues hay mucha especulación al respecto también. Ok. Podemos meternos en ese rubro un día. Estaría chido. Porque ahí sí yo tengo... ¿De los pactos con el diablo? Más conocimiento. Ok. O sea, no más conocimiento de cómo se hace, ¿no? Pero sí me he metido mucho en la santería y la adulación de la Santa Muerte. He visto muchas cosas. Muy buena canción, güey. Que viva la ska. Que viva la ska. Y entonces Katy Perry también. Ya sabía. O sea, ella se metió y esas son las consecuencias. Yo comprendo. ¿Qué más tenemos acerca del caso de P. Daddy? ¿Qué más tenemos acerca del caso? Este... ¿Nombres? ¿Tenemos nombres? ¿Tenemos nombres? ¿De gente que ha estado involucrado? Te compartí la lista a través de WhatsApp. Eso pasó, sí. Pero no lo tengo a la mano. Ok. Yo sí tengo a la mano mi teléfono. Por ende, voy a facilitarte la lista de nombres. ¿Quieres que te la mencione? ¿Quieres que te la facilite para que tú menciones? A ver. Échamela. Te di dos opciones. Ah, ok. Dime cuál es la que le dijes. P. Didi. Tenemos nombres... ¿Esto es de las fiestas? Sí. Ok. ¿Viste famosos que asistieron a las fiestas de Puff Daddy? Ajá. Figuran nombres como, obviamente, ya los antes mencionados. Justino Bieber. Justin Bieber. Leo DiCaprio. Leo DiCaprio. Ashton Kutcher. Ashton Kutcher. Demetria Mure. Ok. Recientemente recomendamos parte de su obra. Ok. ¿Cuál? La sustancia X, ¿no? Ah, sí, cierto, güey. Verga. Este... Lil Kim, no sé quién sea. Díos. Al Charto, no sé quién sea. Mary J. Blige, cantante de R&B. Ok. También de Nueva York. Creo que también andaba con... Creo que también andaba con el P. Didi. Este... Salman Rushdie, no sé quién sea ese güey. O... Bueno. Donald Trump, obviamente. Claro. Jay-Z, Paris Hilton, la Jenny from the Block. Kimora le hicimos, no sé quién sea. Russell Simmons, no sé quién sea. Matthew Broderick, ¿te acuerdas de Matthew Broderick? No, ¿quién es Matthew Broderick? Matthew Broderick era un actor, salían muchas peliculillas así como de adolescentes en los ochentas y así. No sé. No, pues no. ¿Tienes que me dirísirme una verdad? No, pues no. Ok. Eh... Igual te la voy a decir y vas a quedarte igual. Sí. Este... ¿Dónde me quedé? Matthew Broderick. Sarah Jessica Parker, si la topas. No. Sex and the City. No. Uy, qué es la verga. Alía. Russell Brand, que también anduvo con la pinche Katy Perry. Russell Brand, sí, man. También otra joyita de persona. Kim Kardashian. Howard Stern. O sea, sí me puede, güey. Howard Stern te puede. Sí me puede, sí, güey. Muy buen. Dices, how. Este, Kelly Osbourne. Aretha Franklin, verga, güey. Martha Stewart. Tommy Lee. Ah, pues... Tommy Lee. Ah, marido de Pamela Anderson. Si eso sí sabes quiénes son. La del video porno. Ajá. Este... Regis Philbin, quién sabe quién sea. Vera Wang, que no sé quién sea. Beyoncé. Beyoncé. Eh... Mariah Carey y Nick Cannon. DiCaprio. DiCaprio, sí, es el de los primeros. Ah, qué sorpresa, güey. Que un dato no menor. Eh, latinos también. Habemos, habemos. Habemos Latinoamérica. Eso. Latinoamérica representando, chingada madre. Representando las freak offs, cómo no. Eh, Shakira Maluma, Karol G, Mark Anthony, Nicky Jam, Daddy Yankee, J Balvin, Bad Bunny y Anuel. Prr. ¿Por dónde le dieron? Eso. Ya usted sabe. Basta, basta. Maluma, ¿no? Maluma, sí, también está. Ah, ok, ok. Sí, es que ya. Maluma, sí, aquí está. Maluma, baby. Sí, güey. Que un dato no menor. Vario nombrecito, eh. Dato no menor. DiCaprio, en cuanto se supo lo de P. Diddy. Borró su Twitter, dices. Se peló a la verga. ¿A dónde se peló? No, tengo idea. A las Bahamas. Se fue a la verga. Chale. Dijo, ¿saben qué? Yo no quiero estar aquí, güey. A mí algo va a pasar, ya me voy. Y se fue. Mm. ¿Qué pa', ¿y qué? A lo mejor en alguno de estos lugares donde no hay maps. Que mencionamos frecuentemente. Belice. ¿Las Bahamas? Las Bahamas. Las Bahamas. No mames, güey. Turbio. Bastante. Los coches también se mencionaba. Mila Kunis también por ahí andaba. Mila Kunis. Hay, hay videos también importantes como el de 48 horas con P. Diddy. Ah, es correcto. Que está en el canal. Todavía sigue ahí. Sí, lo estaba viendo. Que, que sale Justin Bieber así de 15 años con P. Diddy. Le dice, no, pues aquí está, güey. Guacha, esta madre. En cuanto, en cuanto cumples 16, güey. Este carrito. Sí, como que ahí todavía no se la metían, ¿verdad, güey? Ajá. En cuanto cumples 16, este carrito va a ser tuyo, pá. ¿Cómo ves? Ajá. Y ya está el P. Diddy así de que estamos aquí en 48 horas. ¿Han visto la película de 48 horas? Ajá. Pues ahorita estamos en 48 horas con P. Diddy. No sé, no le podemos decir mucho de lo que va a suceder porque, pues, pues, es secreto entre nosotros, pero, pero es cualquier sueño que tiene uno cuando tiene 15 años, güey. Y este pinche morro yo lo voy a retacar de verga, yo. Sí. Lo voy a rellenar como pavo en Navidad. Pero usted no sabe. ¿Y qué quieres hacer, Justin? Justin, ¿qué? Vamos por chicas. Vamos por unas chicas a los 15 años, güey. Chato, queda bien, güey. Así, ¿no? Está bien. Sí, güey. Pues es que ya lo metes en la cabeza que eso es lo que lo acepta socialmente. Sí, señor. Vamos por unas chicas, güey. Y el P. Diddy. That's my bro. That's my man. Pero, bueno, ya, güey. Mira. Ese, también, había otro video que se hizo viral. Digo, el de la golpiza de la morra. Ah, se me fue, güey. Se quedó el de Justin. Luego el de la morra. Había fiestas. Ah, sí, había. Ah, las entrevistas con, de repente, así con Ellen de Jenneres y esa. ¿Qué digo? También otra basurita de persona, pero según yo no estaba tan coludida con este güey. Como que no se caían o no sé. Había pedillos. Ajá. Sí, alguna que otra entrevista. Hay una entrevista donde está con Mike Tyson y que Mike Tyson se abre a la verga en cuanto siente la cercanía de este güey porque está sentado a un lado suyo. Ajá. Eh, y siento que se me va otro güey. Es que te digo algo que me empecé a notar que yo nunca lo había notado hasta que salieron estos pedos. ¿Qué? Que el hijo de puta es medio mañosón, güey. Sí. Que sí como que se acercaba a la raza y como que te manoseaba acá poquillo y estoy seguro que ese pedo que con el Mike Tyson. ¿Fue algo así? Sí, así como de, ah, güey, pues es que. Confianzudo. Como que, es que no quiero que este vato se me acerque y me toquete. Así como Vicente Fernández de qué. ¿Qué onda, mijita? De seguro ya, sí, de seguro ya ha pasado de que llega el vato y de, eh, ¿qué onda gelora? ¿Qué onda, pa? ¿Y ahí? ¿Trabajas en Paquete Express o qué? Ándale, Simón. ¿Trabajas en FedEx? Era el chiste. ¿Trabajas en FedEx? ¿Por qué? ¿Trabajas en FedEx? ¿Y ese paquetote? Ay, güey. ¿Tres chicles? Cosas así. No, 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 no pregunto. Seguro, y seguro a Mike Tyson de repente es así, de agarrar un huevillo, que le hizo un pien, 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 un sacacaca, un chamoy. Dime cinco marcas de cigarros. Ajá, pero en un huevo y no sé. Dime cinco marcas de huevos. El Kinder, San Juan. Bachoco. Bachoco. Ya, basta. No, patrocínenos. Patrocínenos. Usted es su marca. Este, pero sí, como que medio mañosón el ruco, güey. No sé si había otro video con el Justin. Ah, sí, el que te dije yo, güey. Ah, cuando se la sale chupando, güey. Sí, pero eso no lo tengo. No. Que se especula que el güey también tenía un video del Justin y que lo estaba vendiendo en quinientos millones de dólares. Ajá. A la élite. Ah, ok. En Justin Prime para ellos. Ajá. O sea, el más morrillo, pues. Se especula. Es lo que decía una morra, güey, que entrevistaron con Conan. No, no voy a estar en la entrevista. Bueno, una morra que jalaba para el Jay-Z. Pregunta, ¿no andaba por ahí también? O como que, bueno, yo digo que ha de andar también por ahí, pero como que me lo han omitido bastante la conversación el de otro hijo de puta de Arkeli, güey. ¿Te acuerdas de Arkeli? Ah, sí, sale citado en la canción de We Cry Together de Kendrick Lamar en su último disco. Ajá. Donde le dice, pinche morra, feminista, mentirosa, güey, todavía pones rolas de Arkeli. Ajá. Y sabemos que ese güey era un abusador. Sí, desde hace un chingo. Sí. Pero en este caso en específico no he visto nada. Nada, ¿verdad? Nadota. Pero bueno, creo que nos brincamos el lore de la relación con Biggie y Tupac. No sé si quieras abordar eso. O sea, ¿se mencionó por encimita? Sí, pero es que no, o sea, como también eran los inicios de que él lo hay. Como que, digamos, pues lo usó así como de escalerita social, pues. Ok. Lo que sí sabe, lo poquillo que me enteré de la historia de este señor, Ojete. Sí. OJ. También mamá muy joven, el papá era militar y se murió por, no sé si... Cosas de milicia. Cosas de milicia o pedos ahí de barrios o no sé. Sí. Y sí, como que empezó ahí a manejar artistas y a descubrirlos y mamadas así. Y pues te digo, traía el Biggie, traía la Cassie y como que también agarraba así proyectitos también y medio los acomodaba y cosas así, ¿no? Creo que con Usher también hubo un cotorreo por ahí. O nomás eran compas, no sé. Y... Pues según yo, Usher fue el que le delegó a este güey las 48 horas con el... Con el Justin, que fue el video después de esta madre. Pues es que le consiguió un morro, güey. Pues qué ojete, güey. Pero así que tú digas Usher despegó. Pues fue su Gloria Trevi, güey. Bueno. Pues Usher fue Gloria Trevi en este caso. Usher fue Gloria Trevi. Básicamente, sí. Lo hipnotizaron. Le consiguió un morro. Gloria Trevi pasó como otras 13 veces, ¿verdad? Pero... Sí. Este vato, pues le consiguió un morro al hijo de puta. Pero esas 13 no equivalen a lo que valen a Justin. Bueno. Se me iban a salir nombres, ¿no? Ya, basta, ya, basta, ya. Saludo. Sí, saludazo. Que una cosa que no se rebe fue lo que dijo Eminem cuando recibió el premio. Sí. Se lo recibió directamente de Bob Daddy. Bob Daddy se abrió la verga porque sabía que había pedos si se metía con Eminem. No tuvo de confianza o ni nada. Nomás dijo, Eminem por esta madre. Y se fue. Y yo vi a Eminem y dijo, empecé a agradecer a toda la gente que sabe que jaló conmigo. Voy a hacer una lista de los mejores raperos que influyeron en mi carrera. Y empezó a mentar. O sea, estaba JC enfrente y PDD enfrente, güey. Y empezó a decir, pues toda la lista de raperos que no forman parte de su lore, güey. Y es que... Básicamente les escupió en la jeta. ¿Cómo puedes hacer eso y no verte lamehuevos, güey? ¿Me explico? Y es que tenía sentido para no verte lamehuevos porque estaban estos güeyes aquí enfrente. Y era como que, mira, voy a decir a todos los que sí no están perturbados de la cabeza a la verga. Para que sientas que tú no eres importante, güey. O sea, les dio en la madre, básicamente. O sea, no fue... Yo siento que fue así. No fue como para cuestión de lamehuevear. Ok. Lamehuevear a Beyoncé. Ok. Pero pues con justa razón, güey. ¿Qué prefieres? ¿Estar vivo o...? O de la mehuevea tantillo. No significa que tienes que empezar a ir a sus pedas. No significa... Ajá. Significa nomás, Beyoncé, buena bola. Ya. Aseguraste tu vida. ¿Qué buen video sacó Beyoncé? Tu vida mamoncísimo, güey. Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Entonces déjenos usted qué opinas. ¿Qué nos faltó? Sí. Si tiene información más allá, coméntanos ahí de qué. También en este año... Pero qué feitas personas son en Hollywood, güey. Sí, la nota que sí, güey. Qué asco, güey. También nos brincamos el pedo de Thalía y su... Muy adorado, muy admirable... Señor esposo. Señor esposo. Que a través de Thalía, creo yo, también tiene su conexión aquí en México. Seguramente. Entonces ahí... Esa unión no es casualidad. No, no, no. Yo lo quiero poner sobre la mesa. No es casualidad. Pero Tommy Motola era más del lado más blanco. Tommy Motola... Más empresarial y todo ese pedo. Sí, pero Tommy Motola estuvo manejando a Michael Jackson y a Mariah Carey. Y a Mariah Carey. Y cuando terminó su relación con Mariah Carey. También creo que también estuvo casado con Mariah Carey. Cuando terminó su relación con Mariah, se fue Mariah con Michael Jackson y le dijo, oye, Michael, te trates de la mierda. Te trates de la verga. No hay que dejarnos de este... Se la agarraba a verga. Eso se me hace. Te trates de la verga. Este vato es el diablo. Y también en el punto de la carrera de Michael Jackson donde estaba trabajando con ese güey, ese güey no promocionaba tan chido todo lo que hacía Michael Jackson porque quería comprarle la propiedad y hacer un chingazo amadral de verga. Entonces Michael Jackson dijo, ¿sabes qué? En un concierto dijo, te trates de la verga. Te trates de la verga. ¿Cómo no? ¿Cómo no? She's from hell. He's from hell. He's from the dick. He's from... Así decía. She falls dick. El cae de la verga. She falls from the dick. Mariah Carey told me... Separando un poquito el artista del arte, ¿qué opinión te merece Michael Jackson? ¿Opinión en qué aspecto? ¿Como persona? Separando el arte del artista. ¿Qué opinión te merece Michael Jackson? Separando... O sea, ok, sí. Si quieres opinar del arte o de la persona, es a tu criterio. Michael Jackson no artista. Michael Jackson persona. Ajá. Yo creo que definitivamente hay cosas turbias en el sentido de que no vivió una vida normal. Ok. Pero no creo que haya cosas turbias a esta escala, güey. Ok. O sea, hay cosas que no estaban bien en su cabeza sin pedos. Ajá. O sea, ya empezar a convivir más con niños que con adultos también te disocia un poco de la realidad. Claro. Pelada. Ya normalizas cosas que no estarían bien vistas a ojo público por el mismo hecho de solamente estar conviviendo con niños. Sí. Pero entiendo que viene desde un trasfondo y que tiene a lo mejor un trauma también inmiscuido ahí, güey. Sí. No creo que le haya hecho daño a gente. Hubo un testimonio de un güey también que querían encaramarlo así en todas las denuncias que le empezaron a meter. Que hizo un libro acerca de toda la perversión que había en Hollywood que también, antes de que saliera el libro, lo desvivieron, güey. Creo que se llama Conan o Corey o algo así. No, no creo que no. Que él dijo, güey, la neta, que su mamá le dijo, ya llegaron los del FBI, güey. Diles qué pasó. Y él de que... ¿Qué pasó de qué? ¿Qué pasó de qué? Pues, diles cuando estuviste con Michael. Ah, estuvo bien, verga. Me llegaba a su rancho y me subía al carrusel. Sí, Michael ni me hizo nada, verga, porque mamá, ¿quieres que diga algo? Me daba dulces y palomitas y nos poníamos a ver Toy Story. Simón. Y que decía, pues, si me traigo el McCooki, al McCooki-Cooki, aquí va a estar diciendo lo mismo, güey. Y, de hecho, la neta, cuando escuché el chiste de Dave Chappelle referenciando a McCooki-Cooki con Michael Jackson, fue de la... Qué cabrón llegar a la primaria y decir, no mames, me violó Michael Jackson a huevo, güey. Un saludo para Dave Chappelle, se sabe que es... Defensor de Michael Jackson. Y fan número uno del Chavo en Llamas. Claro que sí. Seguimos con información. No se invitará a Dave Chappelle, güey. Voy a hacer el esfuerzo para tener un saludo de Dave Chappelle. Próximamente. Lo voy a intentar. Pero el Dave, el chiste de Dave Chappelle es de que... Michael Jackson no puede ser violador, güey. Porque si fuera... Si fuera un violador de niños, güey. Digo, yo no soy un violador de niños. Pero si yo fuera un violador de niños, güey. McCooki-Cooki fuera el primer, güey, que me hubiera chingado, güey. Entonces, yo dije, a la verga. Está cabrón. Está cabrón. Entonces, yo pienso que Michael Jackson era una buena... ¿Y su música? Top 3 canciones de Michael Jackson. Top 3 canciones de Michael Jackson. We are the world. Ay, güey, ya. No, no, es que... No, mentira. Es que esa no es de él, güey. Sí. Esa no es de él. Esa es una colaboración para hacer el de África. Si has visto los videos donde sale grabando, la que sale como que bien harto de que... Es que no vale verga el top 3, güey. De esta razón, nadie vale verga aquí, güey. No mames, güey. No saben agarrar una puta nota, güey. Sí, no, hombre, güey. No vale nada de verga estos güeyes. Es que... Y él también así como que medio con talk. Así. Y que... Let me tell me just help you. Bueno. Take your time. Pero bueno. We are the world es top 3. Nah. Top 3 de canciones de Michael Jackson. Trilip, pelada. Con el video musical o sin el video musical? En este momento. En este momento. El top 3 de canciones de Michael Jackson por Danilo Vuelta. Jam. ¿Jam? Jam. ¿Cuál es la de jam? La de jam. Ah, sí. Muy buena canción. Estoy contando video musical, coreografía, letra y musicalmente. Ok. Esos son mis criterios para... Ok. Jam es una de las canciones más complicadas de Michael Jackson en todos los sentidos. Nunca la cantó en vivo. Ajá. Siempre hacía playback. Siempre hizo playback. No en todas las canciones. 90% de las canciones en vivo hacía playback. No, no, todas. Ay, por favor. 90% no, güey. No, hombre, pinche. Mucha, güey. Mucha, 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 güey. Tenía como cuatro pulmones ese hijo de puta. Güey, he visto... Sí, está bien, güey. He visto un putre de videos de Michael Jackson, güey. Está bien. Luego, luego se nota, güey. Está bien. Pero sí, en las canciones más complicadas, coreográficamente hablando, hacía playback. O sea, hace como el 90%. Bueno, está bien. Continuamos. Bueno. Número dos. Número dos. Earth Song. Ok. Earth Song. Y... Güey, es que Virid tiene un pinche solazo a la verga, güey. ¿Por Eddie Van Halen? Sí, güey. Es que es un pinche solazo, güey. Sí, ya vamos con Virid, güey. Ok. Vamos con Virid, güey. Me gusta un chingo el solo, güey. Y la coreografía también está chida. Esto fue... Esto fue... El top. Por Daniel Luguel. Top de Michael Jackson. En... Ella no puede, güey. Mucho gusto. In the show, en James. A ver si sí puedo. Entonces. Sí, señor. Michael Jackson definitivamente se vio metido aquí y lo mandaron a la verga porque empezó a revelar información y dijeron, en cualquier momento este cabrón nos va a empinar. Entonces, ahorita que están medicándose, vamos a mandarlo a desvivir naturalmente. Sí. Y de hecho, no sé si has escuchado... Pásale una feria al doc. Sí, güey. No sé si has escuchado la última llamada a Michael Jackson, güey. No. Está bien, cabrón. No me dice... I think someone's... I think someone's trying to kill me. I think someone's trying to kill me. I think I'm in danger. I just... I just want... Please save them. Para la gente que salió del... Sabete 122. Ah, por favor. Alguien ayúdeme. Creo que me están haciendo daño. Estoy... Estoy muy preocupado por mi vida. Por favor, sálvenlos. Sálvenlos a los que puedan. Cosas así. Ok. Él sabía. Sabía cosas. Y veanme para Angelito, por favor. ¿Cómo se llama? Homalón. 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 Ah, el post malón también anda por ahí, ¿verdad? El post malón. El post malón también anda por ahí medio embarrado. Medio malón. Sí. Entonces, yo creo genuinamente que Michael Jackson definitivamente estaba tratando de salvar a toda la gente posible de esta pinche raza. Por su pedo ahí también de Peter Pan. De Peter Pan, de infancia, de haber sufrido, pues básicamente la presión. Pero legalmente sí es abuso. Legalmente sí es abuso. Pues te acostabas con niños, mamón. No mames. Bueno, está bien. Ay, somos pillamadas. No mames, Michael. Ya, basta. Pero no creo que haya tenido malicia, pues. Bueno. Turbio, loco, lo que quieras, malicia no había. Está bien. Y sí, yo creo que lo mandaron a matar por eso. Porque sabía demasiada información, güey. A partir de ese pedo, empezaron a empinarlo mal porque dijeron, ¿sabes qué? Aquí no vas a andar hablando de nuestro dios, Toy Montoya. No vas a andar diciendo nada del esposo de Thalia. Tommy Motola. Tommy. ¿Troy Montoya? No mandé a la bella, güey. ¿Troy Montoya le dijiste? Toy Montoya. Toy Montoya. Ok. Tommy Motola. Tommy Motola. No vas a andar diciendo nada. Mira, ni me sé mi nombre, güey. Qué bueno, güey. Ni me sé su nombre, güey. Qué bueno que no sé nada de ese, güey. Más allá de esta información. Con eso tengo. Con eso tengo. No vas a andar diciendo nada de nuestro ídolo, güey. Aquí, mira. Aquí te... Chitón. ¿Cómo te ves más bonito? Pero, mira. Si te soy sincero... Ya, basta de tanta mamada, güey. Ya. Sí, ya. Mucha especulación, mucho no sé qué. Sabemos que es cierto, ya. Sí. Mándenle a la verga. Ya siento que me estoy estriñendo de hablar tanta cagada, güey. Es que sí, güey. Sí pasa, güey. Pasa, ¿verdad? Investigando también es como que... Ya, güey, ya, güey. Sí, güey. ¿Dónde está el... ¿Qué es lo bueno de este mundo entonces, güey? Si todos los grandes artistas están metidos en su pez y turbios a la verga. Chingada madre. Pero bueno... Excepto a sus locales, vaya a todos los shows de stand-up de Enchihuahua. Vaya a todo lo que vea. Que, por cierto... Ay, güey. También, güey, pero... No. Ya no sé cuál es el... Gracias, güey. Ajá. Quiero informarles que Carlos Casas pasó de ronda, güey. ¿A quién? Ante todo pronóstico, a usted pasó de ronda en el torneo de chistes malos que... Que... Merecido. Merecido. Te toca... La vida te dio una segunda oportunidad bien merecida, güey. Y... Hiciste mierda, licenciado. Con todo respeto, licenciado, te hicieron mierda, güey. Y tú sabes que te hicieron mierda, güey. No es cierto. Saludo para el licenciado. No seas humilde, güey. No seas humilde. Es que no quería ganar, güey. Ya no quiero escribir chistes malos, güey. Ya, basta. Pues, escribe buenos, acá. Pero, pues, sí, se logró, güey. ¿Tú te lo pasaste, no? Yo pasé. Ajá. Ay, ya virga, pasate, güey. Es que, güey, mi chiste del que bonito está muy bonito, güey. Es que ese era mi gallo, güey. Era tu genkidama. Era mi genkidama, güey. Y funcionó bien. Pero si ustedes quieren tenerse... Mi genkidama yo nunca, no la tiré, güey. ¿Pero la vas a tirar? No, eventualmente. A lo mejor algún día. Ok. Pendientes. Ustedes, todos ahí en casita. Vayan a la final 23. ¿Qué día cae esa...? Sé que cae miércoles, pero no sé si es 20... 23. 23 miércoles. Sí, señor. Déjenme lo confirmo aquí en vivo y en directo. El día de octubre, 23. La final de los chistes malos. Del torneo más grande de chistes malos a nivel nacional. Se va a llevar a cabo en la... Sede Chihuahua. Sede Chihuahua. De aquí va a salir el que va a competir a Monterrey, güey. Porque ya está con madre, güey. El torneo de chistes malos, güey. Pues de allá viene. Pues de allá viene. Un saludo a toda la banda de estando Monterrey. ¡Saludazo! De aquí va a salir 23. Estamos nosotros dos todavía vivos en la final. Más a huevo que con ganas unos, güey. A ver cómo se pone. A ver cómo se pone de... Vaya usted y diga... Ah, no más. Si está chido, güey. Sí, señor. Si está chido el estando. No mames, sí me reí, güey. No mames, que aquí hay estando, güey. A ver, ¿cuál es el franco escamía de aquí, güey? Pero vaya a reírse. Sí, vaya. Vaya a reírse. Es correcto. Pasamos con... Pasamos ya. De una vez. Pasemos página. Coméntenos qué opina, qué sabe. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué nos faltó? ¿Qué está pasando? Que no puedes cambiar de escena o sí. No, sí. Pero te estaba esperando. Y ya. Coméntenos todo lo que opine. Nos vamos con... Con mi recomendación. Con la tuya. ¿Por qué no? Claro que sí. Es lo cierto, esa es la verdad. Exacto. Pues yo últimamente he estado recomendando mucho audiovisual. Y dije... Ahora no más audio. Pues sí, yo nunca me he especializado en lo audiovisual, güey. No sé si sepas, güey. Hay gente que hace discos conceptuales, güey. Sí. Y que se la pasa muchísimo tiempo trabajando en su disco conceptual para que nadie le entienda, güey. Pero los que le entendemos, güey. Joder, es puta joya, güey. Ajá. Ah, perdón. Es que no fumo, güey. Pues ya. Este disco, güey. Deja de ser la mamada, entonces. Este disco, güey. Pues ya, güey. No estás quedando bien con nadie, güey. No seas como el Justin, güey. Sí, porque claramente no sabes fumar, güey. Porque estás intentando... Así como el morro en la prepa, güey. De que, güey... De que te comprabas tu... Yo me compraba mis cigarros vueltos y así como llega otro morro. Ah, ¿me das un tanque, güey? Un tanque. De que, güey, ni sabes, mamón. Y luego nomás era así de... Ay, está bien fuerte, eh. A ver, a ver, pásamelo. Es de los rojos, ¿verdad? Ay, no me amé, mierda. Quítese de aquí, ojete... Bueno. Ya, señor. Bueno. Usted sí tiene papás. Sí. Discos conceptuales. Discos conceptuales. En este caso... Yo soy muy fan de los discos conceptuales. Ok. En este caso... ¿Por qué son conceptuales? Porque manejan una misma... Todas las canciones manejan... Joder, tienen concepto. Una línea histórica, una conexión una entre otra y es como una pieza completa en vez de pura... Puro one-liner, por así decirlo. Ajá. Pura... En vez de ser singles... Está pensado para que se escuche como todo un conjunto. Sí. Ajá. Que también parte de este concepto es como que, güey, pues también métele una que otra que suelta si funcione. Ajá. Esa es la idea general. El single. El single. Eh... Muchas... Muchas bandas lo manejan como tringle. Es decir... Tres sencillos por disco. Tres canciones que puedan ser... Que puedan funcionar dentro y fuera. Ajá. En este caso, no creo que sea así. Sí se siente muy... Joder, es concepto, güey. Ajá. Eh... Un disco que se llama Residente. ¿De quién? De Residente. ¿Cómo se llama el disco? Residente. ¿De quién? Residente. Ok. Residente. Al cuadrado. Residente a la Residente. Sí. Ay, a Virgen. Entonces, este disco, como trata el nombre, se llama Residente porque es la conexión que tiene René, Residente, con sus orígenes de vida. Es decir... ¿De dónde residía? De dónde reside Residente. Vale a la redundancia. Eh... Ya fue un... Sí, ya fue. Eh... Entonces, el vato se hizo una prueba de ADN. Y dijo, ah, pues, de todas estas, pues voy a... ¿Cómo estaría, güey? Si visito cada una de estas madres, güey. Y hago una canción con la gente que me encuentre ahí haciendo cosas musicales, güey. Ajá. Entonces, pues, ahí tiene su parte de China, tiene su parte de África. Eh... Y todas estas canciones que va haciendo conceptualmente forman parte de su identidad y se involucra un poquito con la comunidad y hace sampleos o compone acerca de cómo es la tribu donde está, eh... Se involucra un poquito con ciertas, eh... Como que conoce su vida para luego poder plasmar eso en una rola, güey. Ok. No todas las rolas están tan escuchables. Ajá. Pero es una buena manera de entender cómo va funcionando este pedo. O sea, si ya vas mentalizado a escuchar cosas que probablemente no suenen tan chidas... Ok. Puedes hacerlo. Pero también hay cosas... Como te digas el tringle. Ajá. También hay cosas que funcionan por sí mismas y hay canciones muy buenas. O sea, si están escuchables, están ricas. Ok. Este, si les entiendes. Hay canciones en otro idioma. Creo que hay una en un francés que es como un vals. Oh, rollo, güey. Entonces, mía, verga, el Residente, güey. Ay, no, güey. El Calle 13 hablando de cosas serias, güey. Sí. Y, eh... Sí me gustó mucho, güey. Ok. Este disco, Residente, cuando hizo una opinión acerca de Kendrick Lamar... No, mentira. The Childish Gambino, güey. Ajá. Cuando salió la de This is America. Que no está chida. The Childish Gambino. Que no está chida. Como canción no está chida. No está chida. Es más video musical que canción. Sí. Seamos honestos. Dijo... Mames, güey. Sí. Pichitos gringos, güey. Ya creen que todo pasa allá, güey. Los shankies. Ya creen que todo es shankie de mierda. Ya creen que todo... Bueno, no sé cómo la Residente. Nunca he escuchado la Residente tan prolongada. Los shankies de mielda. Los shankies de mielda. Creen que allá todo pasa allá. Bueno, no sé. No voy a intentarlo. Dice... Hombre, si eso pasa en México todos los días, güey. Hasta más cabrón la tenemos en toda Latinoamérica, güey. ¿Qué van a decir? Eso no es América, güey. América es esto, pa. En América pasan cosas más culeras. Que a mí se me hace ofensivo... Bueno, no ofensivo. Se me hace culero desvalidar lo que viven allá en Estados Unidos, güey. No, así que se ven a la verga. A mí se me hace culero... A mí se me hace culero, güey. O sea... Decirle a alguien... No, no sufras, güey. Acá es tan más culero. Se me hace feo, güey. Ok. Pero tiene razón en el apartado de... Que se ven a la verga. No, no. Que si alguien de allá sacara un disco así... Fuera un putazo, güey. Ya veo. Si Kendrick sacara un disco así, güey. Ajá. Madrazote, güey. El mejor de la historia, güey. Pero como lo hace alguien aquí... Pues sí, güey. Del Imperio Romano. Y tiene toda la razón, güey. Entonces, vaya usted a degustar de esta madre... Que la hizo con un corazón sote. Mi René. Saludos. Y tiene mucho peso, güey. Y a mí me encantó, güey. No es un disco que haya yo reproducido muchas veces en secuencia. Porque no está tan escuchable musicalmente. Ok. Pero dése una zampadita y haga de cuenta que es su peliculita en audio. Ok. Y a usted le va a entender. Va. Hay muchas rolas que son como pasajeras. O sea, que no tienen como letras. Solo es como un track así de... Un interludio. Ay, güey. Ay, güey. ¿Sabes qué es un interludio, güey? Sí. O te explico, güey. No, sí he escuchado. Ah, ok. Sí he escuchado discos de Pink Floyd y la verga. Ah, bueno. Entonces, digo, Mari, bueno. No tenía sentido. Vaya usted a escuchar este disco y póngame qué opina. O si ya lo conoce, también diga. Ah, no me discaso, güey. O la neta está de la verga. Anuma. Anuma, qué discaso, güey. O ponga, está de la verga. Pero Anthony Fantano me dijo que estaba culero, güey. Que se vaya a la verga, güey. Ese güey se pone acá, ¿no? Ya. Yo en mi momento más Carlos. Que se vaya a la verga. Tú y tu pinche imperio romano que no vale verga. Pero bueno. Y así mi disquito. Así mi recomendación. Sí, señor. Un audio. Para que usted vaya en el carrito y diga. No, no escuche en el carro, para empezar. O sea, si quiere, sí. Pero es un disco para escuchar enfocado. Si quiere. Va. Jalo. Jalo, güey. No lo voy a escuchar, la neta. Si te soy sincero. ¿Por qué, güey? Usualmente sí me llevo la recomendación. Esta vez no me la llevo. Porque pues no, güey, no. Mira, para empezar. O sea, está bien, güey. A la verga. Me emputé, perdón. Me aplaudes, mierda. Este. No. Yo no soy mucho así como de disco conceptual. Algún momento lo fui. Debo reconocerlo. Ok. Pero sí, así como. Ya también de repente me mosquea mucho. Sí, es que tienes que esforzarte. ¿Sabes qué me pasa también mucho? Cuando ya tengo que ver la ficha técnica de la obra. Ah, para entenderlo. Para entender. Ya como que, nada. Ya basta, güey. Ya así como que. Si ya tengo que fijarme. Es que esta pieza se llama así porque. Ya. No. Ya. No me digas, güey. Déjame descubrirlo. Y ya. Sí. También probablemente les arruiné la experiencia. Pero pues es lo que hay, güey. Venimos a reseñar. A eso venimos, sí. A eso venimos. Y de ser oportunidad también. Es correcto. No nomás porque le hayan spoileado. Digo, y ni es spoiler, la neta. O sea, literalmente es eso, güey. O sea, una rola de todos los lugares donde soy aquí. No, o sea, en cuanto a conceptos, escucha interesantón. Está interesante, la neta. Y experimento ahí rico. Y que creo que sí puedo haber salido cosas muy chidas. Pero pues creo que en esta ocasión sí no es para mí. No es para ti. Bueno. Ahora sí que no eres para mí. Pendejo. Pero pendejo. En hecho, vayamos. Vámonos con tu recomendación, creo. Ah, con la mía. Ahora sí. ¿Cuál era tu? Ya ni me hace los pinches botones. Ese. Ahora sí, pa. Es que fíjate que mañana tengo cosas que hacer yo, güey. Mañana. Mañana voy a tomar un vuelo. Ay, ya, virgo. Ay, ya, virgo. ¿A dónde te va a volar, güey? A la CDMX. Ay, ya, virgo. Una de las metrópolis más antiguas del mundo, güey. Una de las metrópolis más antiguas del mundo. Güey, güey. Tiene un vergo siendo ciudad importante. Ese espacio de tierra de ahí. Tiene un vergo siendo acá, pues, sede de muchas cosas, ¿sabes cómo? Sí, CDMX. Sí, oye. Entonces, bueno. Fuera de todo eso, pues, dije, pues, ¿qué me va a llevar al avión, güey? Así como que, ¿qué pieza de entretenimiento voy a ver en esas dos horas quince del aeropuerto Roberto Gómez Fierro al aeropuerto internacional Benito Juárez? ¿Con qué voy a andar en el avión ahora? Exacto. ¿Con qué voy a avivinar yo? Ay, ya. Y me decidí por Día de Entrenamiento, güey. Día de Entrenamiento. Día de Entrenamiento. Una de las películas Yankee. Yankee. Yankees, este. Bien mamadoros. Es de esas películas mamadoras de... Para güeyes de películas de acción. De que soy ese y el bato así pan son son. No, no, no. Que ni hace ni verga en su casa. Estoy seguro que el puñetas este, el pinche Christopher Nolan, estoy seguro que le mama esta pinche peli, güey. Segurísimo. Ok. ¿Por qué? Este... Es que se pasa de verga. Mamean. Mamean Denzel. Mamean Denzel. Es mamean, sí, güey. Por no decir la otra palabra. Sí. Porque pues soy blanco yo. Sí, sí, sí. Este... Pero sí, se saca la riata muy cabrón el... El Denzel ahí, güey. Muy buena actuación. Creo que hasta se llevó premio de la academia ahí, la verga. Ay. Este... ¿De qué trata la película? ¿De qué trata la película? De un día de Entrenamiento. Está usted en lo correcto. Oh, no. Es de esas películas. No me las dices poileando, güey. Ahí dice, güey. Es de esas películas que pasan todo en un día. Ok. Se supone... La premisa es que está Ethan Hawke... El personaje de Ethan Hawke. Ok. Que eventualmente sería... No tiene nada que ver con Tony Hawk. No, pero sí tiene algo que ver con Maya Hawk. Ok. Que es su... Hija. Con... ¿Y cómo se llama la otra morra? Se me fue. Uma Tormann. Ok. Es marido de Uma Tormann y... Pues tuvieron a su... Es hecho muy bien. Muy guapa, por cierto. Bueno. Este... Él es el... Es detective primerizo. Novato. Ajá. Acaba de entrar a la fuerza policial y le asignan como compañero a Alonso. Alonso Davies. No. No, perdón. Este... Bueno, así se llama el personaje de Denzel. Alonso. Y... Pues es como que ya el... El detective acá ya más vergón y le vale verga. Y ya se agarra vergazos acá a los informantes y... Eh... Le vale verga el papeleo. Y acá es pues el policial chico chico malo, ¿sabes cómo? Sí. Y así como que le dice... Yo te voy a enseñar cómo está el pedo, morro. ¿Qué vas a ir todo a investigar, güey? Y se lo lleva así pues en un día de entrenamiento. Ok. Enseñarle cómo son las cosas de verdad, Danilo Buena. En el barrio. Lo que es. Cómo es este jale y de qué se trata. Y... Muy intensa, mucha... Ay, güey. Mucha... Critiquita social por ahí también. Estoy... Me estoy dando cuenta que te mama el término critiquita social. Claro. Me mama la crítica social, güey. La critiquita social. Me mama... Si hay algo que me mama a mí es criticar la sociedad de eso. Sí tiene su... Uh-huh. Critiquita social. Así. Especialmente por South Park. Pero bueno. Ok. Este... Pero sí, muy buena peli y es la que me voy a rifar mañana, güey. Ok. Me parece perfecto. Uh-huh. Entonces vaya usted a ver el día de entrenamiento. Día de entrenamiento. Sí. Muy buena película. Ok. Película para ver conscientemente. Y tiene un monólogo ahí el pinche Denzel de que a la verga sí te prende así como que... Verga. Sí, güey. Digno de otro rollo. ¿Cómo? ¿Quieres el monólogo? No. ¿Tuyo o no? No, o sea, de la película. De Denzel sí. Ah, ok. De... Échamelo... Hasta en bolillo. Échamelo en lo que quieras. En un bolillo, échamelo. Ok. Pues que voy a Ciudad de México yo, güey. Sí, es que pal suzo también. Claro. No voy a ser. Pero sí. Una peliculita para el avión. Sí, señor. Ok. Me parece perfecto. Entonces, coméntenos qué les pareció nuestra recomendación. Sí. Y si usted quiere recomendar, también pónganlo. Sí. Oigan, vean esto. Entonces, les sirve para recomendar. Para decirle, no la voy a ver, güey. Para decirle... Eso tampoco la voy a ver, güey. Sí. Ah, esa no. Y la neta no me la llevo, güey. Esa no, güey. ¿Cuál? Pero pues también válido, no. No se vale decir... No tiene que ir. El chile, no la quiero ver, güey. El chile, esa recomendación no se me antojó, güey. O sea, está bien. Respeto tu opinión equivocada, pero no opino eso. Está bien, se vale. Pero sí. Esa va a ser mi pieza de entretenimiento mañana. Pieza de entretenimiento. ¿Dura exactamente lo que dura tu vuelo? Dura dos horas con dos minutos. Uf. Pues bien. Bien, bien. Sí, claro. Si alcanzas a verla, a gusto. Sí. Hay una pausita de unos 15 minutos para ir al baño. Sí. Para cotorrear ahí con algún vecino de asiento o algo así. Con el arroba edipaz. No, no voy con eso. Ah, sí, es cierto. Tú no vas con... Sí, es que yo sí compré el vuelo más prudente, güey. Más prudente. Sí, pues es que a las 8 de la mañana también, güey. No voy a salir a las 7. No voy a salir... No me voy a levantar a las 5, güey. Sí. A las 6 como quiera. Es que ¿para qué? Ni pasa nada en Ciudad de México tan temprano. Sí, como no pasa un montón de cosas, pero bueno. Tú porque estás morrido y no lo nunca sé. Pero pásese por nuestras recomendaciones. Es correcto. Ha sido un placer tener este episodio junto con nosotros. Hubo un episodio donde yo me sentí muy abrumado. Sí, ya basta. Porque ya, ya, mucha información, mucho texto. Mucha caca. Mucha caca, mucho texto, muy... No, pero se sacó. ¿Por qué? Porque para ustedes hacemos el esfuerzo. ¿Cómo no? Ahí, ahí. Ahí, ahí. ¿Qué le parece si despedimos este episodio con un chiste malo? Bueno, antes que nada, puede seguir todas sus redes sociales aquí. Al ingeniero. Arroba conchito666 en todas las redes sociales. Muchas gracias. Y a su servilleta. Danilo Vuelna. En todas sus redes sociales, ¿cómo no? ¿Cómo? Como Danilo Vuelna. Es correcto. Ahí está. Entonces, déle like, comente, haga todo lo que quiera hacer para apoyar este contenido. Compártelo, dígale. Eh, güey. Watch this, güey. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¿Ya supiste lo de Big Didi, güey? ¿Ya supiste lo de Big Didi, güey? Aquí te va, güey. Aquí te va, mira. Sí. Aquí filtradito, güey. ¿Ya no ves TikToks, güey? Mejor ve esto. Ya, güey. Este sí está chido, güey. Este sí se ve hecho con amor, güey. Te vas a reír, güey. Yo sé que está raro, güey. Está raro lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que me gustan los niños y que me agarresan, no. Pero está cagado, güey. Ponle ahí. Y hay un güey frentón que está cagado. A ver qué te parece, güey. Entonces, ya. Recomiéndelo y nos despedimos con un chiste malo. Zafo. Zafé, güey. Ah, yo primero. Fuck. Tire, 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 tire. El show, ya más. Clickbait. No, güey, me siento comprometido. Ya, ya no, ya, ya te, ya no quisiste. Me siento comprometido. ¿Sigue grabando esto? Sí, claro. Me siento comprometido, güey. ¿De qué? A tirar un chiste malo, güey. No quieres tirar un chiste. Voy a tirar uno que tiré porque ya no puedo tirarlo. Ok. Eh, en exclusiva. ¿Qué es lo que dice la mamá de un luchador cuando ve a su hijo llegar pedo a las 3 de la mañana? ¿Qué? Qué bonito. Aplausos, Daniel. No, no. Muchas gracias por tenernos en su casa, en su vida. Nos vemos en la siguiente semana con otro episodio. Muchas, muchas, muchas gracias. Los quiero mucho. Bye. Bye.